El que entrenó en su momento a la selección de Estados Unidos, yo lo digo por el apellido, o si es mera coincidencia, recalcar que uno es alemán y el otro es estadounidense, pero pregunto por qué, por ejemplo, Timothy Weah es estadounidense y su papá es el legendario George Weah, que es de otra nacionalidad, justamente cuando va jugando siempre en el medio campo el cuadro de Los Ángeles Galaxy, acá tiene la pelota el uruguayo, acá viene Bruckman, va tocando ese trazo ahora con Mavinga, Mavinga compartiendo el balón siempre con Jalen Niels, acá viene el jovencito de tan solo 19 años, va jugando hacia arriba, se equivocan, en ese fase habrá jugado más para Los Ángeles FC. Es el hijo, es el hijo confirmado, nació en Alemania, pero nacionalizado estadounidense. Ahí está, entonces el hijo del campeón del mundo, Jürgen Klissmann en su momento en el 1990, el legendario jugador de la selección alemana, cuando viene el cuadro de Los Ángeles FC, siempre teniendo la pelota en el medio del jugador, o poco uno podía seguir el ganés, la recuperadora Ricky Puch, acá viene el chascón Ricky Puch, tiene bastante pelo el español, va jugando hacia arriba ahora con la pelota, aparece siempre Marco Delgado, con la número 8, tocando hacia atrás nuevamente, se va posicionando con el número 6 de Los Ángeles Galaxy, acá venía Ricky Puch, cambiando de frente para la parte derecha, donde aparece siempre Lucas Gallegari, acá viene el brasileño, el surgido en Fluminense, tocando en corto siempre para Ricky Puch, Ricky Puch que se va posicionando ahora con Marco Delgado, va saliendo hacia arriba, y atención, porque agarra Puch, acá viene Puch, el remate de Puch, Puch, y se atrevió Ricky, avisó el español, avisó el LA Galaxy, querido, querido Meró. Rompió líneas el español, se perfiló para su pierna derecha, abrió demasiado el pie, se fue por arriba detrás de ese año, pero fue buena esta del equipo local. Ahí está, entonces vamos con esas manitos hacia arriba, muchísimas gracias por estar con nosotros, el partido que sigue 0 a 0 en 2 minutos con 50, casi 3 del encuentro, vamos con esos likes, vamos con esas manitos hacia arriba, jugando por la parte izquierda, el cuadro de Los Ángeles FC, acá viene siempre Buanga, y siempre sigue el Gabonés, acá viene el jugador africano, siempre sigue Denis Buanga, y sigue Denis Buanga, en definitiva cortan a Buanga, el balón que devuelve para la parte defensiva del cuadro de Los Ángeles, Fútbol Club, la va manejando siempre Diego Palacios, va tocando en corto ahora para Long, acá viene Aaron, tocando ahora para Jesús Murillo, va saliendo hacia arriba, el jugador con la número 3, ahora juega más para el cuadro de Los Ángeles Galaxy, porque el remate de Murillo llegó a las manos del arquero del LA Galaxy, justamente ya va jugando el cuadro galáctico, el cuadro que hoy día viste de blanco, la tiene siempre la pelota, moviendo la esférica, Ricky Puig, que va abriendo ese balón para la parte izquierda, el campo de juego, donde aparece siempre el número 44, acá viene el canadiense, Raheem Edwards, tocando en corto siempre para Tyler Boyd, Boyd que va retrocediendo con Puig, Puig tocando en cortito ahora para Marco Delgado, Delgado ahora buscando siempre a Raheem Edwards, el centro de la Santa, atención dentro del área, acá puede venir el primero del cuadro local, el centro, iban buscando a Chicharito Hernández, pero el cuadro de Los Galácticos está mucho mejor en la cancha. Sí, está mejor, por ahora tiene la pelota, juega de un lado al otro, le falta encontrar a sus jugadores en el área rival. Justamente, ¿cuándo hay un jugador resentido, justamente al borde del campo de juego? Sí, está dolorido, creo que es el jugador Boyd, un choque con el defensor de los Ángeles del FC, pero no parece nada grave. Vamos con esos likes, vamos con esas manitos hacia arriba, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión acá por Rey Deportivo, sigan justamente siguiendo esta transmisión y dejen su like, como bien dice acá Laura Aguirre, que es totalmente gratis dejar el like acá en la transmisión de Rey Deportivo cuando ya va jugando el cuadro de los LA Galaxy en parte defensiva, lo va controlando siempre el arquero, estoy hablando de Klisman, acá viene el hijo justamente del legendario jugador alemán que va tocando hacia arriba en corto ahora para Ricky Puch, Ricky Puch que perdía el balón, pero la recupera Puch y siempre sigue Puch y va recorriendo metros Puch, muy bien el número 6, acá viene el ex Barcelona jugando hacia arriba, cortando la defensa del cuadro de las alas, acá viene el cuadro de Los Ángeles, el FC que lleva jugando por la parte derecha, se le complicaba el balón en definitiva al core José Fuentes, rebota en el número 20 en el ecuatoriano, habrá formas para el equipo local. Sí, que por ahora no sufre, tiene la pelota e intenta con el español, muy participativo en el número 6, atacar el arco de Los Ángeles de Fútbol. Justamente cuando había una posición de adelanto de Chicharito Hernández, 110 personas viendo, ahora en simultáneo estamos en 5 con 33 minutos del partido y contando, ahí veíamos la gran jugada por parte de Ricky Puch, bastante activo, bastante dinámico en el medio campo, justamente el jugador español, el ex Barcelona, surgido justamente en la masía y por las pocas oportunidades vino a buscar nuevos horizontes acá a Estados Unidos. 120 que nos están viendo ahora en simultáneo, vamos por esas manitos hacia arriba, vamos con esos likes justamente cuando viene jugando por la izquierda siempre Rahim Edwards, va protegiendo al balón Edwards, sigue Edwards, perdía la pelota Edwards, había una falta en ataque por parte de Los Ángeles de Fútbol Club, abrazo nomás para el equipo de Los Ángeles Galaxy desde atrás, querido Homero. Sí, que Los Ángeles de Fútbol Club ahora quieren tener la pelota, pero no puede seguir jugando, tiene que optar por el pelotazo largo y ver si los extremos ganan en velocidad los laterales del equipo local. Vamos con esos likes, vamos con esas manitos hacia arriba, muchísimas gracias por estar con nosotros, por la parte derecha siempre viene el jugador, estoy hablando de Gallegari, Gallegari tocando hacia el medio ahora con el número 8 Marco Delgado, Delgado abriendo por la parte derecha donde aparece siempre el jugador Memo Rodríguez, acá viene el mexicano nacionalizado estadounidense, tocando al medio ahora con el jugador Ricky Puch, no se podía conectar hacia la parte izquierda con Rahim Edwards, la recupera el cuadro de Los Ángeles FC pero le dura poco el balón, ahora por la parte derecha va jugando siempre en el medio, el jugador Ricky Puch ahora tocando en corto con el jugador Delgado, vamos con esas manitos hacia arriba querido Homero, que el partido todavía sigue 0-0. Sí, sigue 0-0, me pareció antes una falca sobre Guillermo Hernández, que quedó dolorido, que no cobró el árbitro del encuentro, pero se nota que Los Ángeles quieren ganar el día de hoy. Vamos con esas manitos hacia arriba, muchísimas gracias por estar con nosotros, díganos de qué parte nos están sintonizando y de qué parte también nos están escuchando, obviamente, y justamente a qué equipo le van, le van a Los Ángeles FC, a Los Ángeles Galaxy, vamos Los Ángeles, hoy ganamos, dice Feliciano Hernández, 2-1, bueno, no sé qué Ángeles quiere que gane querido Feliciano, me imagino que Los Ángeles FC, pero puso 2-1, así que yo creo que le va a los Galaxy, no por el orden de los números, jugando bien el Rahim Edwards con un pase filtrado, le cortan el balón en definitiva al número 44 del cuadro de los LA Galaxy, bastante activo hoy día el canadiense Edwards. Sí, mejor el equipo local por ahora, teniendo la pelota de un lado al otro, sin apurarse, por ahora el equipo que va de negro no tuvo participación en ataque. Justamente cuando le cometen falta a Ricky Pucci, tú bien lo decías, el dominio es mayor por parte del equipo de Los Ángeles Galaxy, tendrán un tiro libre a favor justamente que ya van jugando en corto, ahora con la pelota aparece siempre el número 8, acá viene Marco Delgado abriendo esa pelota, ahora para el jugador Gallegari, el surgido en Fluminense, el brasileño que va tocando hacia atrás, jovencito Gallegari, va tocando ahora para el jugador Mavinga, Mavinga, moviendo el balón ahora para Neil, acá viene el otro jovencito, bastante joven en este equipo de los LA Galaxy, con la pelota siempre moviendo el cerebro del equipo, acá viene Ricky Pucci que va jugando hacia arriba, se quiere conectar con Marco Delgado, no podía, el balón que le llega a Rahim Edwards, el centro, no voy cortando la defensa del cuadro de Los Ángeles Fútbol Club, que está bastante, pero bastante reflejada hacia atrás, quiere seguir Carlos Vela, el mexicano, se le escapa la pelota, saludos para Elizabeth Canela, también para Laura Aguirre, que nos ve desde León, también para toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias por estar con nosotros, le va a Los Ángeles Galaxy, Laura, saludos también para Feliciano, a qué equipo le van, a Los Ángeles Galaxy, a Los Ángeles Fútbol Club, cuando viene un pase filtrado buscando a Carlos Vela, y atención, acá viene Carlitos, siempre Vela, Vela con el remate, y el remate, que la verdad fue bastante débil el remate de Vela, el balón que le llega a las manos de Jonathan Klisman, y ahora va jugando el cuadro de Los Ángeles Galaxy, hacia arriba y atención, porque le agarra siempre a Ricky Pucci, bonito pase, viene Chicharito, Chicharito habilitado, totalmente habilitado, el remate, y ahora sí, ahora sí el árbitro del partido, que levanta la bandera, pensé que estaba en posición habilitada, en definitiva, inhabilitado, estaba Chicharito Hernández, pero sigue, sigue haciendo daño el cuadro local. Era buena, era buena esta del equipo local, se conecta a Ricky Pucci, se conecta con Chicharito, estaba muy adelantado el capitán del equipo local, igual respondía bien el arquero Mahorty, hoy vemos a Buanga como un delantero centro, y a Pocu por izquierda. Justamente, ahí estamos viendo a Buanga, un poco más centralizando de lo habitual, justamente iba pidiendo la pelota, pero interrumpían, en definitiva el pase por parte de Carlos Vela, sigan, sigan sintonizando acá el canal del Rey Deportivo, y sigan comentando, 136 personas vayan comentando cuándo viene robando el balón del medio campo, el cuadro de Los Ángeles FC, bonito pase y atención, porque le agarra siempre el número 20, acá viene José Cifuentes, el remate, el ecuatoriano es surgido en la Universidad Católica de Quito, que casi, casi, casi marca el primero de esta tarde, un remate que se va a la red, justamente toca la red, pero de la parte que no vale, un pequeño desvío, y habrá tiro de esquina nomás, para el cuadro visitante. La más clara del equipo visitante, apareció el interior Cifuentes, en velocidad de gran pase de Boguanga, pero cerró mejor el central Mavina. Habrá tiro de esquina entonces, acá viene al centro Carlos Vela, al centro cerrado, y despejando, despejando de atrás el cuadro de Los Ángeles Galaxy, la pelota que le llega nuevamente a Vela, y la pierde Vela, y atención que viene la contra, la contra rápida, 3 contra 2, 3 contra 2, viene Ricky Puch, siempre Puch, tiene por la izquierda siempre al número 20, Memo Rodríguez, viene Puch, va tocando para Rodríguez, dentro del área va el remate, y no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, lo que se acaba de devorar Los Ángeles Galaxy, dentro del área, prácticamente en el área chica, ya estaba Memo Rodríguez, un remate con Zurda, y era chuntar la larga, tu querido Memo, le pegó a cualquier parte, una contra letal, que se fue, y se terminó yendo justamente a las tribunas. Sí, perdió la pelota Carlos Vela, después de un mal pase, por parte de Jor Diego Palacio, le quedó larga, y de contra agarró Ricky Puch, ganó bien en velocidad, cuando encontró el espacio, se lo dio a Memo Rodríguez, que remató de Zurda, tenía por el otro lado a Chicharito Hernández, pero se toma la decisión correcta al español, pero el remate se va muy por afuera, y es un además, el estadounidense, el extremo del equipo local, y se salvó Los Ángeles Fútbol Club. Y atención, que ya viene la contra del Los Ángeles Fútbol Club, justamente porque quieren reponerse, de un partido bastante débil, que están haciendo en los primeros minutos, bastante rebasados por el equipo local, viene Carlos Vela, cambiando para el sector izquierdo, va cortando, y mejor, mejor está la defensa del cuadro, Los Ángeles Galaxy, un segundo tiro de esquina, para el cuadro visitante. Sí, otro tiro de esquina más, encuentra, ah, el medio campo muy desequilibrado, del equipo de Los Ángeles Galaxy. Vamos a ver qué va a pasar, vayan dejando las manitos hacia arriba, saludos para Laura Aguirre, que pregunta, ¿dónde puedo ver el partido? Ya les dije, ya les dije, 100 manitos hacia arriba, 100 likes, y tengo el link acá mismo, así que, voy, lo copio, y lo pego, les dejo el link, para que vean el partido, pero vamos por esas 100 manitos hacia arriba, también vayan dejando like, justamente si quieren, que le llevemos más de la MLS, acá por Rey Deportivo, viene el centro cerrado, y el puño de Klinsmann, el puño del jovencito, creo del cuadro de los LA Galaxy, que no permite, que justamente cabece ningún jugador de los LA FC, habrá jugado nomás para LA Fútbol Club, para Los Ángeles Fútbol Club, va jugando Carlos Vela, hacia atrás, ahora con la pelota, la va reteniendo siempre, el hombre que viste con el número 3, acá viene Jesús Murillo, en definitiva, va tocando hacia el sector izquierdo, donde aparece siempre, Diego Palacios, Palacios abriendo esa pelota, ahora para el jugador, Radian Hollinske, acá viene el número 24, abriendo ese balón, para la parte derecha, siempre sigue Hollinske, Hollinske, que va tocando en corto, ahora para Carlos Vela, falta en contra de Carlitos Vela, habrá juego, tiro libre, open, sigo para el cuadro visitante, y bueno, el cuadro de las alas, el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club, que ya pasó el mal momento, y ahora van en busca justamente, de abrir el marcador. Sí, ahora los Ángeles Fútbol Club, empezó a encontrar una pelota, empezó a jugar, con los mediocampistas, y de poquito, empieza a emparejar, este partido. Vamos con esos likes, vamos con esas manitos, hacia arriba, muchísimas gracias, por estar con nosotros, estamos acá en la transmisión, de Rey Deportivo, Homero González, Jaime Silva, que le lleva toda la emoción, de este gran partido, entre Los Ángeles Fútbol Club, y también Los Ángeles Galaxy, cuando va jugando por la parte izquierda, justamente el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club, había una posición de adelanto, por parte de Diego Palacios, el ecoterviano, abrazo nomás, para el cuadro de Los Ángeles Galaxy, saludos para Fray Herdes, saludos también para Diego Lumari, que dice, mete gol Carlos Vela, vamos a ver, saludos también para Elizabeth Canela, que dice que no le gusta la MNS, pero la ve por Carlitos Vela, bueno, es respetable, saludos para toda la gente, que nos está viendo, 150 personas, que están viendo en simultáneo, 100 manitos hacia arriba, y compartimos el link de la transmisión, vamos por esas 100 manitos hacia arriba, 142 personas que nos están viendo, ahora en simultáneo, están solo 45 manitos hacia arriba, vamos por esas 5 que faltan para las 50, díganos de qué parte nos están escuchando, de qué parte nos están sintonizando, cuando viene Ricky Puch, y siempre Ricky Puch con el balón, ahí está retrocediendo mucho Ricky Puch, y sale de muy buena manera el español, bastante arriesgada la jugada que hizo, pero atención que viene Memo Rodríguez, por la parte derecha, el pase cruzado, y la tiene el Chicharito, que viene el Chicharito, la pica el Chicharito, y le pegó a cualquier parte, le pegó a cualquier parte a Javier, el Chicharito Hernández, señoras y señores, buen pase, buena diagonal, que le sirvieron al ex jugador del Manchester United, y casi, casi, casi el Chicharito marca el primero de esta torre, primero se la jugó Ricky Puch en la salida, se metió dentro de su área chica, pero le quedó a Chicharito Hernández, en el otro área, después de un desvío de un Holy Sheet, y remató de zurdas, le fue muy desviado al capitán del equipo local. Holy Sheet, que justamente, como tú bien decías, le da un paso al Chicharito, le intentaba sacar la pelota, la termina desviando a favor del Chicharito, que casi, 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 casi convierte el primero de esta tarde acá, en los Estados Unidos, 15 minutos que ya se están jugando, y la recupera nuevamente el cuadro de los Galácticos, tiene que salir de atrás, Aaron Long jugando hacia arriba, la pelota que ahora queda en los pies, siempre del jugador Mavinga, acá viene Chris Mavinga, el hombre del Congo, va tocando hacia atrás, en definitiva, era Jalen Neal, el jovencito de solo 19 años, justamente, la viene controlando el número 24, ahora sí aparece Chris Mavinga, acá viene el hombre de la República Democrática del Congo, tocando ese balón para la parte izquierda, ya lo dije, 47 manitos hacia arriba, vamos por esos 100, vamos por esos 100 likes, justamente, vayan dejando el like, para no entrancarnos, justamente, estamos muy fronjitos con los likes, sigan con los likes, y, como bien les dije, vamos a llevarle un poco más de esta MLS, si quieres que te entregamos más partidas de vela, más partidas también del Chicharito Hernández, anda dejando tus likes, también es muy importante que nos digas de qué parte nos estás escuchando, de qué parte nos estás sintonizando, justamente, para mandarte saludos, si es necesario una postal, de donde nos estés viendo, cuando habrá un tiro libre defensivo, para el cuadro de los LA Galaxy, y se ha emparejado un poco el partido. Sí, se emparejó, se emparejó, se encontró con la pelota, Los Ángeles Fútbol Club, el equipo de negro, y ha emparejado un poco, las situaciones, y el dominio de la pelota de los Ángeles Galaxy. Y atención, atención, que viene el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club, acá viene siempre teniendo la pelota, el jugador Opoku, acá viene Opoku, el remate, intentó, intentó el jugador, gané señoras y señores, Cuagdo Opoku, que le pegó de afuera, desde el estacionamiento, un zurdazo furioso, un zurdazo con llamas, y el número 33, Jonathan Klinsmann, que saca ese balón, habrá un nuevo tiro de esquina, para el cuadro, que viste de negro. Sí, estuvo buena, ahí está, del equipo visitante, de Los Ángeles Fútbol Club, pero se encontró, con Klinsmann, en el arco muy firme. Habrá un nuevo tiro de esquina, la transmisión dice, dos corners, yo he contado tres, yo creo que se equivocó, ahí la transmisión, ahora un tiro de esquina, para el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club, acá viene el centro cerrado, sacando el cuadro de Los Ángeles Galaxy, ahora la va teniendo siempre, Ricky Puch, el cerebro de este equipo, está jugando muy bien en el español, va jugando hacia arriba, y atención, porque la tiene siempre Marco Delgado, el pase filtrado, por parte de Delgado, y la va sacando la defensa, el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club, la clave está ahí, en los pases largos, en los pases filtrados, cuando hay una amarilla, querido, querido Homero, al parecer, sí, para el número 23, estoy hablando de Kielin Acosta, en el equipo, de Los Ángeles Fútbol Club, vamos a ver, ahí el árbitro del partido, que le dice, que le pide calma a Ricky Puch, parece que está reclamando mucho, de hecho, le muestra la amarilla, pero no le marca una tarjeta amarilla, sino que le dice, mira, esta te voy a sacar, se sigue reclamando, le pide calma justamente al español, así que Kielin Acosta, amonestado en el cuadro, visitame. Sí, el primer amarilla del partido, es para el número 23, el estadounidense, convocado para la selección, Kielin Acosta. ahí está entonces, por la parte izquierda, va jugando el cuadro, de Los Ángeles Galaxy, ahora la va robando, muy buena manera, el canadiense, estoy hablando del jugador, Raheem Edwards, no podía seguir hacia adelante, el rebote en un jugador rival, pero ese rebote, le llega siempre al número 8, acá viene, el jugador Marco Delgado, nuevamente para Edwards, el centro, el cabezazo, y el Memo Rodríguez, una palomita, que casi, casi, casi se mete, bajo los tres palos del cuadro, de Los Ángeles, Fútbol Club, rebota en las piernas de un defensa, habrá jugado nomás, para el equipo, de Los Ángeles Galaxy, saludos para Elizabeth Canela, que dice, imaginémonos, cosas fregonas, dijo el chicharroncito, dice ahí, dice ahí, Elizabeth Canela, saludos también, para toda la gente que está viendo, para Jordi Ramón Pérez, salúdame, Anahit Ramón, desde Tecate, gana Galaxy, dice ahí, justamente Jordi, así que saludos, saludos para Tecate, para toda la gente que nos está viendo, hasta México, justamente, para toda la gente que nos está sintonizando, muchísimas gracias, sigan, justamente, sintonizando, Rey Deportivo, 48 likes, movámonos, movámonos de esa cifra, vamos por ese cien, va jugando de atrás el cuadro de Los Ángeles, Fútbol Club, le cuesta, le cuesta bastante, al cuadro visitante, conectarse en parte ofensivo, si, hay mucho mediocampista, de Los Ángeles Galaxy, y por eso, me parece que ha tenido más dominio de la pelota, y a los delanteros, goguanga, y a poco, poca pelota le ha llegado, justamente, va jugando el cuadro de Los Ángeles Galaxy, en parte del mediocampo, va tocando ahora, Ricky Puch, Puch, que va cambiando ese balón, para la banda derecha, ahora con la pelota, siempre aparece el memo Rodríguez, siempre Rodríguez, con el balón, la va controlando el número 20, sigue Rodríguez, con la pelota, la va pisando Rodríguez, tocando hacia el sector derecho, atención, en parte del mediocampo, sigue controlando la pelota, el cuadro de Los Ángeles Galaxy, y Los Galácticos, que siguen con el balón, en sus pies, siempre moviendo constantemente, Ricky Puch, con el balón, la pierde en el mediocampo, el cuadro de Los Ángeles Galaxy, habrá un tiro libre, justamente, para Los Galácticos. Si, el partido ahora ha entrado, una meseta de poco fútbol, de pocas situaciones de gol, y se está tornando un poco aburrido, esperemos que active un poco más. Vamos con esos likes, vamos con esa manita, hacia arriba, en parte defensiva, ya jugando el cuadro de Los Ángeles Galaxy, atención, se equivoca, se equivoca la salida, y le agarra el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club, acá viene jugando siempre, el cuadro de Carlos Vela, por la parte derecha, al borde del área, está Vela, se mete al área, va tocando para Opoku, Opoku, nuevamente para Vela, y viene Carlitos, el remate de Vela, ¡Gol! 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 De Los Ángeles Fútbol Club, aparece su capitán, aparece el mexicano, aparece Carlitos Vela, para darle, para darle emoción al resultado, para darle emoción al clásico, cuando el cuadro visitante estaba en la niebla, cuando el cuadro visitante estaba, estaba sufriendo las llegadas, del cuadro de los galácticos, justamente alzaron las alas, y comenzaron a volar, a volar bien alto, aparece Carlitos Vela, un verdadero golazo, con rosca, con efecto, con chanfle, le pegó el mexicano, y el primero justamente, para el cuadro visitante. Golazo, golazo, pedíamos situaciones de gol, y apareció, el equipo de arriba, error, en la salida, por parte de Bruckman, pasa atrás, que le quedó Boguanga, se llevó a tres marcas, y la pinchaba un poquito, el uruguayo, abrió para Carlos Vela, que tocó para Cifuentes, y luego de un rebote, le quedó de vuelta al capitán, que por algo fue la pierna cambiada, la pegada del mexicano, es exquisita, al segundo palo, abrió la pierna, abrió el pie, y pone un golazo, a los 22, para poner el 1 a 0, del equipo visitante. Y, Valde de Agua Fría, para el equipo de Bani, que estaba, dominando el partido, querido Mero. Sí, totalmente, totalmente, pero, la calidad de Carlos Vela, es lo que explica este gol. Justamente, vamos con esas manitos, hacia arriba, muchísimas gracias, por estar con nosotros, en lo que es el partido, de esta tarde, el clásico, justamente, de Estados Unidos, caía Ricky Puch, saludos para toda la gente, que está viendo, habrá un tiro libre, ahora para el cuadro, de Los Ángeles Galaxy, saludos para, con todo respeto, que pregunta, si tenemos links, para verlo, llegamos a las 51, manitos, hacia arriba, dije, a las 100, manitos, hacia arriba, damos un link, porque yo tengo, un link disponible, somos 180 personas, así que, vamos, vamos por esos likes, y justamente, vamos con esas manitos, hacia arriba, para pasarles, el link que tenemos, disponible, a ustedes, para que lo vean, junto a nosotros, va jugando, por parte derecha, ofensiva, el cuadro de Los Ángeles Galaxy, ahora en parte defensiva, se va apoyando, el cuadro de Los Ángeles, Fútbol Club, va despejando esa pelota, siempre el número 77, John McCarthy, la pelota que lo tienen que ir a buscar, ahora, Mavinga, acá viene Chris, vamos con esas manitos, hacia arriba, lleguemos, lleguemos a las 100, mejor dicho, para que justamente, le demos, cuáles van a, mejor dicho, cuáles, cuáles, dónde ven el partido, justamente, y la página, que estamos ocupando nosotros, para ver el partido, viene por la parte derecha, siempre, Jolinshid, va tocando ahora, en cortito, siempre para el número 10, Carlos Vela, Vela se va apoyando, hacia atrás, bonito pase, por parte de Ile Sánchez, buscando nuevamente a Vela, y cortando de mejor manera, Rahim Edwards, ahora formas, para el equipo, de Los Ángeles, Fútbol Club, saludos para toda la gente, que nos está sintonizando, saludos para Elizabeth Canela, que nos está escuchando, constantemente, 181 personas viendo, vamos por esos 100 likes, y bueno, querido Homero, el cuadro de Los Ángeles, Fútbol Club, que posterior al gol de Carlos Vela, ahora está dominando el partido, si, el gol le viene bien, anímicamente, baja al equipo local, y ahora el que domina, es el que pelea, los puestos altos de la zona B, saludos para Ruth Sánchez, que dice, saludos México, en el marcador, claramente, porque Carlos Vela, el capitán, que convirtió, la apertura a la cuenta, golazo, verdadero golazo, de Carlitos Vela, saludos para Christopher, que dice, hola, le digo Christopher, le pregunto también a Ruth, le pregunto a Elizabeth, le pregunto a Laura, le pregunto con todo respeto, le pregunto a Adán Toledo, de qué parte, de qué rincón lo están sintonizando, hagamos activa esta transmisión, hagamos que sea interactiva, justamente esta transmisión, díganos, de qué rincón lo están escuchando, cómo están viviendo el partido, a qué equipo le van, viene el centro cerrado, por parte de Los Ángeles, los Ángeles FC, viene el remate de cabeza, se va bastante deviado, el remate, por parte del jugador, Ile Sánchez, para el equipo de Los Ángeles Galaxy, de qué parte nos están escuchando, de qué parte nos están sintonizando, justamente, con quien está viendo este partido, bueno, ya 25 minutos del encuentro. Sí, el córner fue bueno, casi amplía, el marcador, con el cabezazo de Sánchez, que terminó en nada, Los Ángeles FC, que ahora juega mejor, que su rival, que después del gol, no ha encontrado más la pelota, y desapareció, Ricky Pucho. Vamos con esos likes, vamos con esas manitos hacia arriba, cuando venía el cuadro de Los Ángeles FC, atacando nuevamente, le cometían falta, a uno, al jugador, a un jugador del cuadro de Los Ángeles FC, justamente, Ile Sánchez, que va a pararlo, justamente el nombre del cabello largo, habrá un tiro libre defensivo, para el cuadro de Los Ángeles FC. Salud para Gerardo Pérez, que no ve, justamente, de Los Ángeles, saludos para él, para, para, para Fray Herdes, para Ruth Sánchez, para, para toda la gente que nos está viendo, desde Torreón, Coahuila, Santos Laguna, nos dice ahí, Ruth Sánchez, saludos, entonces, para ella que nos está viendo, desde Torreón, justamente allá, en el país, en el hermoso país de México, me encantaría, me encantaría conocer algún día México, saludos para Elizabeth Canela, que dice, tengo 10 años de vivir a Los Ángeles, y la estoy mirando con mi hija, dice ahí Elizabeth Canela, muchísimas gracias, por estar con nosotros, querida, querida Elizabeth, acá en, en Rey Deportivo, bueno, por cuestiones lógicas, tú vas un poco más adelante, ya me di cuenta, ahí, por los comentarios que estoy dejando, pero acá en Rey Deportivo, le traemos el partido, a toda la gente, que nos tiene la posibilidad de ver, así que, muchísimas gracias Elizabeth, por estar con nosotros, viene Ricky Puig, abriéndose balón, ahora para Raheem Edwards, Edwards tocando para Ricky Puig, recupera Puig, peleaba con su compatriota Sánchez, sigue Puig, quería intentar el caño Puig, la pierde Puig, la recupera el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club, y ahora corre siempre Opoku, acá viene el ganés, bonito pase de Opoku, y viene siempre con el balón, el número 20, el centro por parte de Sifuentes, y despejando de mejor manera, despejando de mejor manera, la defensa del cuadro de Los Ángeles Galaxy, habrá un tiro de esquina, para el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club, pero el cuadro visitante, lo habíamos dicho, mejoró bastante en el partido. Sí, mejoró, mejoró, ahora incluso Opoku, ayudando al medio del campo, por poco no termina un gol en contra, esa jugada depende mucho de Ricky Puig, Los Ángeles Galaxy. Viene el centro de Carlos Vela, el puñetazo por parte de Klinsmann, y ahí empujaban a Klinsmann, casi aplastaban a Klinsmann, queda un jugador resentido, por parte del equipo de Los Ángeles Galaxy, hubo una falta en ataque, por parte del equipo visitante, si no me equivoco, es Mavingas quien está quejándose de un golpe, si es justamente el jugador de República Democrática del Congo, que está bastante complicado. Sí, se llevó un golpe, creo que fue un codazo por parte de alquero Klinsmann, su compañero, un choque ahí también con Murillo, lo fueron a cabecear, cobró falta en ataque el árbitro, pero está dolorido, el central de 31 años. Vamos con esos likes, suscríbanse al canal del Rey Deportivo, que nos estamos poniendo nuevas metas, para este año 2023, tenemos casi todas las competiciones del fútbol, acá en Rey Deportivo, sobre todo las competiciones de CONCACAF, la CONCACAF Champions, presenta acá en Rey Deportivo, suscríbete a nuestro canal, toca la campana para que seas parte, justamente, de cada narración, de cada comentario, lo mejor relato, los mejores comentarios acá por Rey Deportivo, y la MLS, que tampoco duerme, tampoco descansa, si querés que te traigamos, que te llevemos a tus casas, más partidos como este, más partidos del LA Galaxy, más partidos del Los Ángeles FC, de Carlos Vela, dale like, justamente, suscríbete a nuestro canal, y vamos, vamos por esas 100 manitos, hacia arriba, que además, voy a compartir el link, para que vean el partido con nosotros, viene por la parte derecha, siempre jugando hacia arriba, Marco Delgado, no podía seguir el número 8, y saca de muy buena manera, el cuadro de los LA Football Club, y habrá un saque lateral, justamente, para el cuadro de las alas, de Wings, que vienen al ataque, ahora por la parte izquierda, va intentando siempre, Diego Palacio, le cortaban la inspiración, justamente, en el número 12, habrá un nuevo saque lateral, para el cuadro de los Ángeles FC, ya en casi 30 minutos del partido, si, va pasando los minutos, domina, los Ángeles FC, hasta sin tener la pelota, ahora por el nerviosismo, de los Ángeles Galaxy, justamente, vamos con esos likes, vamos con esos manitos, hacia arriba, hay un saque lateral, que ya lo está cometiendo, el número 2, estoy hablando de, Diego Palacio, tocando en corto, ahora para Wings, perdía a Dennis, recupera por la parte derecha, siempre el cuadro de los Ángeles Galaxy, quería jugar hacia arriba, siempre Gallegari, no podía, con el pase filtrado, del número 2, y atención, que la recupera, el cuadro de los Ángeles FC, acá viene Buanga, con el remate, queda en la barrera defensiva, del cuadro de los Ángeles Galaxy, jugando hacia atrás, Gallegari, se va conectando ahora, con Jail Neal, que va jugando hacia arriba, el pelotazo largo, que siempre le llega el número 8, Marco Delgado, la vueltita de Delgado, no podía Delgado, ahora si fue Delgado, va jugando ahora, hacia atrás, con la pelota, siempre está el jugador, con la número 24, estoy hablando de Jail Neal, va tocando ahora, para Chris Mavinga, se equivoca Mavinga, atención, viene Opuku, mejor, tienen que despejar esa pelota, siempre, Raheem Edwards, ahora juega nomás, para el equipo, de Los Ángeles FC, ya en 30 minutos, vamos con esos likes, vamos con esos manitos, hacia arriba, que jugador le ha gustado, por parte de los dos equipos, por ahora me ha gustado, en el equipo local, Ricky Puch, muy importante, en la generación de juego, y en Los Ángeles FC, me parece que, Opuku, se está llevando lo mejorcito, justamente, acá viene la Ramona, por parte de Carlos Vela, se equivoca en ese pase, la recupera ahora, Raheem Edwards, va tocando para Ricky Puch, falta, le cometían a Ricky Puch, cuando Ile Sánchez, se llevaba a él, balón a su compatriota, seguía hacia adelante, los árbitros, mejor dicho, los jugadores, van frente al árbitro, que piden sanción, para el jugador, con la veinte, estamos hablando de, el jugador, su fuente, se lo contiene, vamos a ver nuevamente, la jugada en definitiva, la falta se le hacía, en el número cinco, a Gastón Bruckman, y por eso mismo, pide Tarjeta María, los jugadores, de Los Ángeles Galaxy, vamos a ver, por ahora, no ha montado, justamente, al cuadro, a ninguno de los jugadores, de Los Ángeles Galaxy, habrá formas, para el cuadro, de, justamente, de los galácticos, ahora, por la parte derecha, va subiendo siempre, Gallegari, Gallegari, que pausa el balón, va tocando un corto, ahora para Memo, Rodríguez, este va cortando, hacia el medio, la pierde Memo, la recupera un poco, y atención, que viene la contra, atención, que viene la contra, por parte del cuadro, de Los Ángeles Fútbol Club, por la parte izquierda, siempre viene subiendo, Buanga, sigue Buanga, ganando metros, Buanga, acá viene Dennis, él pasa hacia atrás, Dennis Buanga, y el arrojero, aparece Jonathan Griezmann, muy bien, hasta la cocina, y casi, 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 fue el segundo, de esta tarde, si, casi, Griezmann, otro de los destacados, sin duda, del partido, grandes atajadas, tuvo, intervenciones, en este encuentro, vamos con esa manito, hacia arriba, el ex Ainetien, que está causando estragos, en la parte derecha, defensiva, vamos, vamos, apoyen al Rey Deportivo, saludos para Juan Segura López, que dice, saludos amigos, saludos también, para Salvador Rivas, saludos para toda la gente, que nos está viendo, muchísimas gracias, acá viene el centro, cerrado, por la parte izquierda, le queda a Buanga, el remate, y tiene que cerrar, tiene que cerrar, de mejor manera, por la parte defensiva, el cuadro de los Ángeles, LA Galaxy, y sigue justamente, el cuadro de los Ángeles, Fútbol Club, atentando hacia arriba, al centro, por parte de Carlos Paella, que va buscando siempre, al número 5, estoy hablando, del mejor dicho, el número 3, estoy hablando de Jesús Murillo, que quedó en la parte de arriba, por parte del cuadro de los Ángeles, Fútbol Club, ahora viene la contra de los Ángeles, Galaxy, afirmatele, viene siempre Memo Rodríguez, bien Memo, va tocando ahora para Ricky Puch, la recepciona siempre el número 6, gira al español, y va hacia la izquierda, hacia la derecha, deja loco al número 3, Jesús Murillo, no lo puede parar el colombiano, muy bien, Ricky Puch, y sigue el cerebro del equipo, el motorcito del equipo, del equipo de los Ángeles, Galaxy, ahora por la parte derecha, viene Galegari, el centro Galegari, cae un jugador dentro del área, atención, que cae un jugador dentro del área, es Memo Rodríguez, piden penal, los jugadores de los Ángeles, Galaxy, en definitiva, habrá jugado nomás, para el equipo de los Ángeles, Fútbol Julio, si, no me parece el penal, sobre el delantero, del equipo local, por ahora, los Ángeles Galaxy, no pudo incomodar al arquero, John MacArthur, totalmente, John MacArthur, que todavía no se ha visto, incomodado en el campo de juego, como tú bien dices, 200 personas, que lo están viendo, 60 manitos hacia arriba, y les pregunto a esas 200, que les cuesta, que les cuesta dejar un like, es totalmente gratis, para ustedes, no vale nada, para nosotros, vale un montón, así que vamos, vamos por esas 100 manitos, hacia arriba, ya lo dije, a las 100 manitos, hacia arriba, doy un link, para que ustedes puedan ver, el partido con nosotros, doy un link, para que puedan ver, el partido con nosotros, a las 100 manitos, hacia arriba, también, si llegamos a ese objetivo, vamos a seguir, con partidos de los Ángeles Galaxy, y vamos a seguir, también, con partidos de Carlos Vela, con los Ángeles Fútbol Club, salud para José Cañón, también, para Elisa del Canela, acá que dice, ¿dónde dejaste a Winnie de Poole? dice Elisa del Canela, haciendo juego, por Christopher Robin, ahí le dice, a Christopher Saló, para Juan Segura, también, para Salvador Rivas, para Frey Herdes, muchísimas gracias, por estar con nosotros, a las más de 200 personas, que nos están viendo, 60 manitos, hacia arriba, vamos por esas 100, va jugando en parte defensiva, siempre el cuadro de los Ángeles Galaxy, acá viene con el balón, Jalen Neal, que va tocando, hacia atrás, ahora volviendo para su guardameta, estoy hablando de Klisman, está abriendo para la parte izquierda, siempre aparece el número 44, viene siempre Edwards, que va tocando en cortito, el canadiense, ahora para el español, Ricky Puch, que se va animando con el uruguayo, acá viene siempre el charrúa, que va jugando hacia arriba, Brookman, no podía seguir Gastón, y la recupera el cuadro de los Ángeles, Fútbol Club, el pase filtrado, ahora buscando siempre a Opoku, acá viene el ganés, que se va conectando, con el otro jugador africano, acá viene siempre el ganés, estoy hablando de Buanga, siempre sigue Dennis, Dennis con el balón, pegado a sus pies, parece que tiene pegamento, pegamento en los zapatos, la recuperan la parte defensiva, del cuadro de los Ángeles, Galaxy, va saliendo Galegari, Galegari jugando hacia arriba, con Memo Rodríguez, Memo que va tocando, hacia el sector medio de la cancha, aparecía siempre delgado, la pierna número 8, va a recuperar el medio campo, del cuadro de los Ángeles, Fútbol Club, ahora con la pelota, siempre está Ile Sánchez, acá viene el número 6, va jugando en corto, ahora con la costa, costa para Sánchez, Sánchez jugando hacia arriba, va buscando a Carlos Vela, la amortigua de pecho, siempre viene Vela, Vela al taquito, no en definitiva, quería rematar Vela, no podía Vela, va jugando el cuadro de los Ángeles, Galaxy ahora hacia arriba, y vienen los Galácticos, porque la toma siempre Puch, y este es bueno, este es movilizo, el remate de afuera, por parte de los Ángeles, Fútbol Club, cuando reclamaba una falta, Puch, el partido dice que siga, no va a ser juego, remate lejano, por parte del jugador Ile Sánchez, la pelota que queda en la mano de Kisman, 36 minutos, hasta ahora, ¿qué le ha parecido el arbitraje del partido? Bueno, ahora ha estado correcto, me parece que la que tuvo que amonestar, amonestó a Keline Acosta, y después estuvo bien el árbitro, por ahora no tuvo mucha incidencia en el juego. Vamos con esos likes, vamos con esos manitos hacia arriba, salud para Oscar Rivera, díganos quién va a ganar este partido, tenemos 62 manitos hacia arriba, ¿quieres que sigamos trayéndole partidos del chicharito, también de Carlos Vela? Deja tu like, díganos quién creen que va a ganar este encuentro, apostaron para este partido, díganos todo lo que nos tengan que decir, si quieren mandar saludos, manden saludos nomás, jugando bien en la parte media, jugando siempre Opoku, sigo Opoku muy bien, Opoku eludiendo rivales, Opoku, qué bien, Salopoku va tocando para Diego Palacios, sube Palacios, al centro de Palacios, el cabezazo, y aparecía, aparecía el número 20, José Cifuentes Palacios, que manda un centro, y la contesta justamente su compatriota, de ecuatoriano a ecuatoriano, apareció el jugador subamericano, José Cifuentes, el surgido en la Universidad Católica, y casi, 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 es el segundo del cuadro visitante. Sí, buen partido de Cifuentes, rompiendo líneas, esta apareció otra vez, para rematar, pero por poco, no, convierte el 2 a 0, del equipo visitante. Cuando viene la contra del cuadro, Los Ángeles Subor Club, el pase filtrado por parte de Wanga, quería buscar a Palacios, pero no podía, el balón que se estiñe de blanco, porque la va teniendo el cuadro, de Los Ángeles Galaxy, acá viene con la pelota, siempre Memo Rodríguez, reclama una falta, falta, en contra de Memo, saludos para toda la gente, que está viendo, 1 a 0, remonta, justamente dice Oscar Rivera, LA Galaxy, dice Oscar Rivera, saludos a toda la gente, que está viendo, acá viene el cuadro, de Los Ángeles Galaxy, por la parte izquierda, venía Edwards, no podía seguir el canadiense, Dorsi Fuentes va tocando para Carlos Vela, Vela jugando hacia arriba, en definitiva va cortando la defensa, el cuadro de Los Ángeles Galaxy, acá Tincho Coro, en el que dice, ¿cuándo entra Aude Viejo? Ahí pregunta justamente por Julián Aude, que todavía es parte del banco de suplentes, ¿qué te parece si repasamos la variante, que tiene justamente el cuadro local, en el banco de suplentes? Tiene a Cervantes, a Valentas, Kulibaly, Julián Aude, Lirman, Álvarez, Aire, Jovesic, y Yud. Vamos por ese manito, hacia arriba, viene por la parte de izquierda, siempre vemos Rodríguez, engancha Rodríguez, el remate de Rodríguez, y el arquero tremendo, espléndido, fantástico, todos los sinónimos de bueno, tremenda la atajada, por parte del arquero John McCarthy, el remate que venía, por la parte derecha del campo, juego un remate potente, casi, casi, casi le quema la mano, al arquero justamente, pero todo atento, el hombre de los guantes, ahora un tiro a esquina nomás, para el cuadro de los Ángeles Galaxy. Se acerca, se acerca por momentos, el equipo local, pero le cuesta generar situaciones de gol, la primera que aparece, el arquero de los Ángeles Fútbol Club. Y atención, que viene por la parte izquierda, siempre Rahim Edwards, el centro, que queda en la defensa, el cuadro de los Ángeles Fútbol Club, recordemos, que va ganando 1 por 0, justamente, el cuadro de los Ángeles Fútbol Club, con gol de Carlos Vela, que justamente viene hacia arriba, siempre Vela, quiere buscar la personal, le cometían falta, pero habrá jugado nomás, para los Ángeles Galaxy, nada, nada, dice el árbitro del partido, la pelota, que la tiene siempre el número 5, acá viene el jugador Gastón Bruckman, abriendo la pelota, ampliando el volumen de juego, siempre con el jugador, con el número 2, acá viene Galigari, Galigari, que va tocando hacia atrás, ahora se conecta siempre, con el jugador Jalen Neal, que va jugando nuevamente, con el charrúa, acá viene el número 5, Bruckman, tocando hacia atrás, se va reestructurando, de a poco, construyendo un ataque, el equipo de Los Ángeles Galaxy, el equipo de Los Ángeles Fútbol Club, que hasta ahora está Timorato, está hasta ahora, protegiendo el resultado, con gol solitario de Carlos Vela, el capitán, va ganando justamente el cuadro, que viste en negro, acá viene Ricky Puch, va tocando para Bruckman, Bruckman jugando hacia atrás, ahora Neil con el balón, jugando hacia arriba, con Tyler Boyd, acá viene el jovencito, bonito cambio de frente, corre, que te corre siempre el número 44, acá viene Edwards, llega o no llega o no llegó, no llegó, lamentablemente, el Hannah Bienz, habrá juego para el cuadro distante. Sí, nos llegó, se anima ahora, los últimos cinco minutos, el equipo local, sabe que tiene que ir a buscarlo, y meter el empate, antes de que culmine, el primer tiempo, podría ser clave. Y atención, que viene el cuadro de Los Ángeles Galaxy, la tiene siempre el jugador, Bruckman, engancha a Bruckman, va Tyler Boyd con la pelota, gira Boyd, acá viene Boyd, un remate de Boyd, qué golazo, 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 gooooooooooooool, goooooool, goooooool, de Los Ángeles Galaxy, y ahora sí, celebran los Galácticos, con un verdadero golazo, qué pedazo de gol, qué remate, te mandaste querido Tyler, Tyler Boyd, que no había aparecido, tanto en el partido, ahora engancha para su pierna derecha y un diestrazo un derechazo imparable para el arquero McCarthy aparece el rubiecito aparece Tyler Boyd el hombre de la número 11 que con un misil teledirigido al ángulo del arco que defiende McCarthy marca lo que es el empate para los galácticos si mal ha salido otra vez de Carlos Vela pierde la pelota se la pasa en el número 11 Boyd que se saca de encima a Kelly Nacosta remata desde lejos porque le dejaron el espacio del arquero McCarthy que llegó a tocarla con la punta de los dedos pero la pelota se metió al ángulo 1 a 1 antes de que termine el empate decíamos lo encontró Tyler Boyd y ahora empate a 1 en el encuentro justamente y ahora tiene que ser la ambición para el cuadro local para ir en busca obviamente de dar vuelta el partido si bien estaban jugando mejor ese gol obviamente que desconfiguró todo en el cuadro de los ángeles galaxy los ángeles fútbol club que han mejorado su juego bastante a comparación de lo que fue los primeros minutos y ahora Tyler Boyd llega por sorpresa si se podría decir así con un remate que a todos nos sorprendió pero con la redundancia viene por la parte derecha el cuadro de los ángeles fútbol club ahora tocando hacia el sector diestro siempre con Colling Seed va tocando ahora en cortito para si Fuentes sigue el centro la pelota que es despejada por la defensa del cuadro de los ángeles galaxy sale ese balón habrá un mensaje lateral ofensivo por la parte izquierda para el cuadro de los ángeles fútbol club muchísimas gracias por estar con nosotros saludos para Juan Segura López que dice bien galaxy saludos para Salvador Rivas que dice Tapia Bro saludos amigo ahí saludando a toda la gente que nos está sintonizando saludos también para Val Bustos acá para Elizabeth Canela cuando viene el cuadro de los ángeles galaxy por la parte izquierda la va recepcionando siempre Memo Rodríguez acá viene el número 20 sigue Memo es presionado por el número 30 Jesús Murillo le comete falta le comete falta al colombiano Murillo en definitiva el árbitro del partido dice no no fue falta le dice a Memo se ríe le dice como que no fue falta habrá un saque lateral izquierda a favor del cuadro de los ángeles galaxy luego galácticos que ya va manejando el balón en el medio campo la va teniendo siempre el número 6 estoy hablando de Ricky Puch ahora tocando para Brookman Brookman va jugando hacia arriba ahora el marco delgado siempre aparece con la pelota tocando la esférica nuevamente para el español y este es el que prueba cosas diferentes acá viene siempre Puch Puch que se va tomando con Boyd Boyd para el jugador González acá viene Memo Rodríguez en definitiva el taquito de Rodríguez aparece Boyd y en definitiva era muy buena era muy buena la conexión era muy buena la asociación de pases ahora formas para el equipo de Los Ángeles de Fútbol Club sí que ahora encuentran en el espacio intentan atacar le falta el último pase fallan en el último pase encontraron con el golazo de Boyd pero le falta esa claridad de cara al gol vamos con los hermanitos hacia arriba saluda a los chupers amigos estáis ahí Carlos Bojorquez estamos viendo la transmisión muchísimas gracias querido Carlos dime dime cuántos son cuántos son los que están viendo la transmisión cuántos son los que están escuchando y por qué se llaman los chupers amigos me imagino varias cosas me imagino varias cosas la verdad por qué se llaman los chupers amigos me gusta me gusta ese nombre de grupo saludo para Val Bustos también para José Cañón para Tincho Coronel de qué parte de qué rincón estás sintonizando estás tomando una cervecita estás comiendo algunos snacks estás con tu familia con tu novia con tu novio estás viendo con tus amigos este partido con tus amigas cómo estás cómo estás viviendo este clásico de Los Ángeles dinos acá en el chat de comentarios cuando habrá un tiro libre a favor del cuadro de Los Ángeles Uber Club nos apetece saber prácticamente cómo estás viviendo este partido de qué parte eres porque ustedes son parte importante de lo que hemos cumplido como equipo acá en Rey Deportivo si ustedes no seríamos nada prácticamente acá en YouTube acá viene el centro por parte de Carlos Vela mejor está Klisman abrajo además para el equipo de Los Ángeles Galaxy saludos para Tincho Coronel que dice estoy con mi novio Lucas Vázquez viendo a mi amigo Homero acá de Tincho Coronel lo conoce querido Homero si si un amigo de acá de toda la vida tremendo tremendo un minuto más vamos a jugar 45 jugados jugamos hasta los 46 saludos para toda la gente que está viviendo muchísimas gracias por estar con nosotros por la parte derecha siempre viene Carlos Vela gana de mejor manera Edwards va jugando hacia arriba ahora se va conectando con Memo Rodríguez acá viene siempre el estadounidense va jugando en corto para Ricky Puch este gana metro siempre sigue Puch bastante rapidito Puch le corta una fiesta Puch ahora va jugando en corto el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club en busca de la offensiva en busca del ataque aquí venía jugando siempre Ile Sánchez pierde la pelota el número 6 la recupera en medio campo del cuadro de Los Ángeles de Galaxy ahora con la pelota la va pisando siempre Puch la vueltita de Puch vuelve loco a su compatriota Sánchez que bien sale Puch que bien juega este hombre va tocando ahora para Tyler Boyd el centro y cortando recortando defensivamente Murillo habrá un tiro de esquina para el cuadro de Los Ángeles Galaxy los mejores minutos mejor dicho del cuadro Galáctido si un minuto más se va a jugar y esta será la última saludos para toda la gente que nos está viendo esta será la última saludos para Salvador Rivas también para Katko Ejecutive también para toda la gente que nos está viendo Carlos Rodríguez lo dice el chupere amigos porque tomamos mientras vemos fondo el tremendo tremendo querido Carlos tremendo ahí coloco el meme ojalá ojalá ser uno de ellos no justamente Carlos mejor que es tremendo que dure esa amistad para siempre querido Carlitos y saludos para toda la gente que te está acompañando acá viene Vemo Rodríguez con el centro quería cabecear quería cabecear Chicharito que no no podía rematar Rajime Edwards cuando el árbitro en el partido dice terminó 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 el encuentro terminó el partido terminó el primer tiempo terminó el primer lapso acá en Los Ángeles en Los Ángeles California acá en el Dignity Stadium lo está empatando el cuadro de Los Ángeles Galaxy ante el cuadro de Los Ángeles Football Club yo voy a ir a hidratar mejor dicho la garganta mis cuerdas y vocales he tenido bastante actividad este fin de semana personalmente regalando partidos así que iré a descansar justamente y le cedo al micrófono a quien está justamente en los comentarios a Homero González para que nos diga por qué lo están empatando estos dos equipos uno a uno sus predicciones para este segundo tiempo qué jugador le ha llamado mala atención justamente por parte de los dos equipos y los resultados que se han estado dando en simultáneo en esta MLS lo que está pasando alrededor del mundo todo eso y mucho más acá en el entretiempo querido querido Homero el micrófono es todo suyo la aviso justamente ahí por interno cuando ya esté bien y un partido donde Los Ángeles Galaxy y el equipo local empezó dominando empezó teniendo un poco más la pelota con un Ricky Push teniendo ¿no? el dominio y la importancia que debía tener para generar soluciones de gol después empezó a generar pases a encontrarlo a Chicholito Hernández pero la experiencia y la velocidad no fueron de la mano para el capitán de Los Ángeles Galaxy porque si bien podía dominar la pelota o se encontraba adelantado o le ganaban ¿no? físicamente tanto Jalen Mead como Jesús Murillo y Aaron Long tuvo una Chicholito Hernández que le quedó luego de un rebote en Hollingshield que remató de sur y se fue al lateral después no pasaba mucho más en el equipo local Los Ángeles Fútbol Club que le costó 20 minutos más o menos encontrarse en el partido con un Cifuentes activo el ecuatoriano que entre líneas podía hacer daño y una buena conexión con Boguanga le remataba y terminaba rebotando en el defensor de Los Ángeles Galaxy desviándose al córner y ahí respondía recién el equipo visitante y después no pasaba no pasaba mucho en el partido porque Los Ángeles Galaxy dejó espacio entre sus mediocampos mediocampistas y defensores y ahí recién es cuando Los Ángeles Fútbol Club pudo hacer daño error en la salida de Brookman recuperó Boguanga luego una serie de rebotes le quedó al capitán que no está teniendo un buen partido Carlitos Vela pero la pegada es intratable abrió el pie le pegó de zurda la clavó en un ángulo para el 1 a 0 de ahí se creció más todavía Los Ángeles de Fútbol Club empezó a jugar mejor empezó a tener la pelota con un gran Opoku el joven de 21 años retrocediendo y con sus urdas llevando la pelota al otro sector pero sin completar ninguna sensación clara sí haciendo figura al arquero Klinsmann pero con remates desde lejos con cabezazos que no tienen mucho peligro y a los 40 se encontró con un golazo de Boyd de Los Ángeles Galaxy porque no porque no no encontró otra forma si no era remate de lejos me parece que el encuentro iba a terminar 1 a 0 por lo menos estos primeros 45 minutos y Boyd se sacó de encima aquel y la costa remató de lejos no lo habían incomodado a John McCarthy todavía y metió un golazo para el empate a 1 me parece justo tal vez porque Los Ángeles jugó mal se encontró con el gol de Carlos Vela y anímicamente ahí es cuando se creció pero Los Ángeles Galaxy tuvieron un poco más la pelota aunque no no terminó generando ninguna sensación clara de gol más allá de ese remate desde lejos en el gol de Tyler Boyd me parece que el empate puede ser un poco justo en este entretiempo vamos a ver qué pasa en los segundos 45 minutos repasando un poco lo que fueron los datos las estadísticas de este primer tiempo donde Los Ángeles Galaxy tuvieron un 63% de posición del balón entre un 37% de Los Ángeles Football Club decíamos Los Ángeles Galaxy tuvo un poco más la pelota se notó un 30% más casi se notó en este primer tiempo pero no lo pudo hacer efectivo porque dos tiros al arco por parte del equipo local contra cuatro del equipo de Carlos Vela y total de intentos seis por parte de Los Ángeles Galaxy contra nueve del equipo de Steven Gerundolo cinco fulls para Los Ángeles Galaxy diez para Los Ángeles Football Club y corners seis para el equipo visitante dos para el local amonestados el único partido es Keline Acosta el goleador es Carlos Vela y Tyler Boyd pero bueno domina la pelota de Los Ángeles Galaxy pero no tiene generación de juego si fuentes en el medio del campo termina ganando y generando más que cualquier otro medio campista de Los Ángeles Galaxy por eso vamos empate Los Ángeles Football Club no juega bien yo creo que va a haber variante ¿no? en este en este entretiempo porque si no le va a costar muchísimo a los dos llevarse una victoria repasando un poco lo que son los bancos de suplentes de estos dos equipos tanto de Greg Bunny como de Steven Gerundolo el equipo local tiene a Aaron Cervantes el arquero de 21 años en el banco de suplentes tiene a Eric Zabaleta Sega Cullibaly Julián Audel argentino en la espera de su debut Kelvin Lierdman de 32 años un mexicano Efraín Álvarez de 20 años Daniel Aguirre está Dejan Jovesic el serbio número 9 y Preston Schutt el jugador de 1 metro 91 por parte del equipo visitante Steven Gerundolo está el arquero Abraham Romero el español Sergi Palencia está Denil Maldonado el hondureño Dani Crisostomo está Mateus Bogus Eric Dueñas y Stipe View son algunos de los suplentes que tiene el equipo Vicente que tiene dos suplentes menos recordando que tienen otras competiciones en juego y tiene que darle rotación a su equipo somos ya 200 personas conectadas sobre 66 vamos a sumar ese botón de like se nos ayudan un montón y comentarios de donde nos escuchan vamos a repasar los otros partidos que tuvimos en esta fecha 8 recién del torneo de la MLS zona A zona B y cómo se estaría quedando con este empate empezó con la derrota 1 a 0 de Montreal contra DC United con gol de Aubrient Charlotte empató de local 2 a 2 contra Colorado goles de Vargas y Josviak al equipo local en Colorado ganó Max y a los 91 Barrios Columbus Piu empató 1 a 1 de New England goles de Sawatsky y de Genek en contra New York ganó 2 a 1 de local a Nashville goles de Parks Chanot y Muctar para el equipo visitante Nueva York Red Bull empató 1 a 1 contra Houston Dinamo goles de Carrasquilla para el equipo visitante y los 89 Fernández puso empate a 1 Toronto Fútbol Club empató 2 a 2 contra Atlanta United goles de Gert Maki Lariea ponía el empate a los 76 Scholl ponía el 2 a 1 para Atlanta y a los 94 de Cuarto Servanio empataba 2 a 2 la Tosa Austin y Vancouver empataron 0 a 0 Chicago Fire y Philadelphia empataron 2 a 2 goles de Jair Selassie y Jarriel para el equipo local Hasda de Penal y Carranza volvió el empate a 2 Dallas ganó 2 a 1 a Real Salday goles de Jesús Ferreira y Camungo Sabarino para el equipo visitante Minnesota perdió de local 2 a 1 contra Orlando City goles de Angulo y McWheed para el equipo victorioso Minnesota metió el gol Long One por la Timers ganó su partido de local goleada 4 a 1 lo perdía 1 a 0 contra Seattle Saunders el gol del equipo decidente fue el peruano Ruiz Díaz y después lo dieron vuelta tipo local con goles de Aspirilla Fogaca Nies Goda y Mosquera los 89 para la goleada 4 a 1 San José Earthquakes ganó 3 a 0 de local a Kansas City goles de Cristian Espinosa Evo Vice de Penal y otro más de Evo Vice y San Luis City goleó de local 5 a 1 a Cincinnati goles de Strode Lowen Heber Giochiani y Calentano en contra Santos descontó para Cincinnati y en el último partido de la jornada acá están empatando en el clásico Los Ángeles Galaxy contra Los Ángeles Fútbol Club como quedan las cosas en la zona A tenemos a New England en la primera posición con 17 Cincinnati que fue goleado en esta jornada también con 17 pero por la diferencia de gol en la segunda posición en la tercera puesto se encuentra Atlanta United con 15 Columbus Club cuarta posición con 14 quinta posición para el Nueva York Fútbol Club con 12 en la sexta Nashville con 11 los mismos puntos por Orlando City recordando que el primero clasificó cuartos de final del segundo al séptimo clasifican octavos de final de la próxima fase normalmente estamos en la fecha 8 de 38 falta un montón para que termine ese torneo ya por fuera de los free-off está Chicago Fire con 10 Toronto Fútbol Club está con 9 Philadelphia Nueva York Red Bull DC United tiene 8 puntos cada uno Inter de Miami y Charlotte tienen 6 y Montreal en el puesto 15 de esta zona A con 3 puntos y tan solo una victoria vamos a la zona B que es la de este partido es de Los Ángeles que se encuentran ambos en esta zona B vamos a estar con San Luis City en la primera posición con 18 puntos Seattle Sanders lo sigue con 16 tercera posición con este empate aparece Los Ángeles de Fútbol Club con 15 puntos Dallas aparece con 14 lo mismo que San José Earthquakes sexta posición para Minnesota y en la séptima por diferencia ahora aparece Vancouver ahí cerramos en clase quitando Houston Dynamo se queda fuera por ahora por diferencia del gol con 10 también Portal Thunder y Austin tienen 8 cada uno es una primera posición para Colorado con 7 es una segunda para Real Salt Lake con 6 Los Ángeles Galaxy con el empate tiene 4 unidades que son un producto de 4 empates y 3 derrotas y en la última posición se estaría quedando Kansas City con tan solo 3 unidades y en los resultados que se fueron dando al momento independiente Racing empataron 1 a 1 en el Clásico de Avellaneda ahora arranca New Soul Boys contra River Plate tuvimos el partido entre Valencia y Sevilla que se llevó el equipo visitante 2 a 0 con goles de Bade y Suso y también en el Brasilegado Corinthians ganó 2 a 1 a Cruzeiro goles de Araujo y Gueves para Corinthians en el Cruzeiro descontó Oliveira en el 95 Flamengo volvió 3 a 0 a Cortiva con goles de Lucas Gabriel y Pedro que se está jugando Gremio contra Santos Parrotirazo que se está jugando en este momento Bucaramanga perdió 2 a 1 contra Independiente de Medellín goles de Chávez para el equipo local Cetre y Cambindo para Independiente de Medellín está jugando Deportivo Tónima contra Junior que va 0 a 0 y en un ratito arranca Atlético Nacional contra América de Cali Cerro Porteño también empieza contra el Esportivo Trimidense y muchos muchos partidos más más tarde acá en Rey Deportivo vamos a estar Panchito Cruz ahí en los regatos para Querétaro contra Tigre también vamos a tener Monterrey contra Santos Laguna vamos a estar con todos los partidos ¿no? de la Liga MX que está a full América hoy ganó 3 a 1 al Cruz Azul con gol doblete de Sendejas y Henry Martin Antuna había puesto el 1 a 0 para el equipo local y Pumas ganó 3 a 1 a Toluca con goles de Nineno Huerta y el Toto Sabio de penal González de penal descontó para Toluca lindo lindo toda la tarde de fútbol tarde noche de fútbol dependiendo de donde se escuchen acá un radio deportivo como siempre conectados y mirando intentando mejorar para todos ustedes no debe faltar mucho ya para que comience estos segundos 45 minutos donde empatan 1 a 1 los Ángeles Gales y con un golazo de Tyler Boyd a los 40 minutos de este primer tiempo y empató la cosa Carlitos Vela con un golazo perdón abriendo el pie el partido que veremos que pasa en este segundo tiempo yo creo que va a haber cambios en ambos conjuntos los Ángeles Galaxy tiene a Ricky Push muy solo en medio del campo es el único que está conduciendo la pelota y no aparece ninguna referencia de área porque Chicharita Hernández se lo están comiendo entre los dos centrales del equipo visitante y los Ángeles Fútbol Club poco juego pero más efectividad tuvo más tiros al arco se ha encontrado contra un gran Klinsmann y veremos qué pasa en esta segunda mitad del partido donde no no pudo jugar mucho encima es mal partido de Carlos Vela porque tuvo una pérdida que derivó en una contra letal de los Ángeles Galaxy donde Ricky Push llevó la pelota en velocidad abrió para Memo Rodríguez que remató mal del sur al primer palo y después en el gol de Tyler Boyd fue el que comete el error y pierde la pelota que deriva en el golazo del equipo local cuando ya empieza el segundo tiempo comenzó 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 justamente a robar la pelotita ya el segundo tiempo de izquierda a derecha Elea Galaxy derecha e izquierda por su contraparte los Ángeles Fútbol Club como bien decía 200 personas que nos están viendo muchísimas gracias por su transmisión y bueno vamos con esas manitos hacia arriba faltan 30 faltan 30 para nación bueno ahí ya recibí querido Homero el mensaje ahí te esperamos justamente vamos con esas manitos hacia arriba sigan con nosotros en esta transmisión muchísimas gracias por estar con nosotros saludos para Capco que dice deja hoy por el taco placero para estar en su narración vuelvo muchísimas gracias querido Capco va ahí nomás a buscar la cervecita el taquito lo que tenga para comer justamente cuando viene jugando por la parte izquierda siempre el cuadro de los Ángeles Galaxy quería penetrar el área Memo Rodríguez pero no podía va saliendo el cuadro de los Ángeles Fútbol Club ahora con la pelota siempre está Memo Rodríguez nuevamente queriendo intentar el centro va jugando hacia atrás en definitiva ahora la agarra siempre de Ricky Puch y cuando la agarra de Ricky Puch es peligro siempre viene Ricky Puch y de Sánchez que va cortando de muy buena manera el español ahora va jugando hacia arriba con Opuku acá viene el Canez abriendo ese balón para Buanga Buanga dentro del área viene Buanga Buanga engancha Buanga el remate de Buanga tremendo espléndido fantástico muy bien aparece Edwards el jugador canadiense Raheem Edwards que baja desde el lateral izquierdo y tiene que ir a cortar ese remate por parte de Buanga con una palomita nada más y menos quirúrgica la reacción del canadiense y ahora el cuadro los galácticos que tienen que reaccionar justamente bonito partido bonito clásico que estamos viendo acá por Rey Deportivo por la parte general siempre sube Raheem Edwards la pisa Edwards va jugando ahora con Ricky Puch que viene el cerebro invente Puch invente va jugando hacia arriba ahora en corto se va conectando siempre con el número 8 delgado delgado para Puch siempre sigue Ricky y acá viene Ricky no lo pueden parar Ricky ahora sí ahora sí cortan justamente a Puch y vienen a contra afirma que es un partido y de vuelta parece una pelea de boxeo como van y como vienen y ahora el que golpea es el cuadro de Los Ángeles Galaxy con un pase filtrado por parte de Carlos Vena no pudo ser solo para Francisco Cruz servir nuestro compañero de Rey Deportivo Panchito Cruz y ya va jugando por la parte derecha el cuadro de Los Ángeles Galaxy el pase filtrado buscando siempre al jugador Boyd no puede seguir Boyd le va acordando de buena manera Diego Palacios y ya va jugando hacia arriba Palacios falta por parte de Tyler Boyd habrá juego no más defensivo para los cuadros de Los Ángeles Fútbol Club comenzó con todo dinámico primer tiempo que estaba viviendo segundo tiempo mejor dicho que estaba viviendo acá por Rey Deportivo Homero González Jaime Silva que le lleva toda la relación y emoción de este partido 194 personas tenemos 92 manitos hacia arriba hagamos una dinámica de qué parte nos están escuchando de qué parte nos están sintonizando díganos de qué rincón nos están escuchando para mandarle saludos si es necesario un apostar quién creen que va a ganar este partido si apostaron a qué equipo apostaron quién creen que va a marcar todo eso y mucho más pueden mandar saludos si es necesario si quieren confesarse a alguien también pueden hacerlo si les gusta a alguien digan acá digan acá en el chat de comentarios que yo también me las doy de cupido y puedo hacer ahí una patita una ayuda por la persona que le gusta o con quien te gusta justamente viene por la parte izquierda siempre el cuadro de los ángeles galaxy va subiendo siempre el jugador del número 44 eduart sácea arriba sigue conectando ahora con los replicas no podía seguir el número 20 va saliendo el cuadro de los ángeles todo el club ahora por la parte derecha va ganando de muy buena manera José Cifuentes el balón que ahora queda en posición del cuadro de los ángeles galaxy habrá formas para el cuadro local en un segundo tiempo que comenzó más dinámico que el primero querido si se dan cuenta que pueden encontrar algún espacio si meten un poco de presión e intensidad en el juego de estos dos de los dos equipos justamente vamos con esos likes vamos con esas manitos hacia arriba sigan con nosotros y bueno me acabo de enterar de que terminó empatado el clásico de Avellaneda terminó 1 a 1 justamente el clásico allá en Argentina vamos con esos likes como bien decía gana acá Javier Peñoras que dice Tijuana y gana el Los Ángeles AFC con gol de Carlos Vera de hecho ya marcó Carlos Vera el primer gol del partido vamos a ver si podrá marcar el segundo jugando en el medio campo siempre el cuadro de los ángeles galaxy acá venía Brookman se equivocan se pasa el uruguayo pide falta el jugador de los ángeles fútbol club vamos a ver pedía algo parece que pide cambio parece que pide cambio atención atención al gesto del jugador José Cifuentes vamos a ver cambio de balón si me había asustado pensé que era cambio de jugador cambio de balón es lo que pide José Cifuentes pensé que había una lesión en algún jugador del cuadro de Los Ángeles fútbol club habrá cambio de balón no más y ya se va a reanudar justamente el partido acá en California si, si se cambió se pinchó cuando fueron Cifuentes y Jelen a trabar y pedían todos cambio vamos con esas manitos hacia arriba jugando por la parte izquierda siempre el cuadro de las alas ahora con la pelota siempre está Aaron Long jugando hacia arriba bastante largo bastante long ese remate iba buscando siempre al número 20 José Cifuentes no podía encontrar al ecuatoriano en definitiva la pelota que se queda ahora en parte defensiva por parte del equipo Los Ángeles Fútbol Club acá Dumsey que dice vengo del futuro Carlos Vela mete el segundo y Ángeles Fútbol Club gana 3 a 1 bueno vamos a ver vamos a ver si se cumple la predicción del Grand Doomsday ahora por la parte izquierda va jugando siempre el jugador con la número 44 ese es Raheem Edwards se va comunicando con el ex Barcelona Ricky Puch que va girando bonito pase atención que viene Boyd Boyd cortando hacia el medio con la pelota siempre Boyd ahora venía el memo Rodríguez no pudo seguir el número 20 recupera el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club ahora en el medio campo bastante pero bastante retrasado de su posición natural aparece Buanga siempre sigue Dennis ganando espacio Dennis sigue Dennis y se le quita la pelota en definitiva ahora la recupera Ricky Puch que va tocando para Tyler Boyd este se va comunicando ahora contra Raheem Edwards por la parte izquierda ofensiva el centro de Edwards atención la recepción siempre el memo Rodríguez pide mano en definitiva sigue el partido ahora Marco Delgado con la pelota va jugando siempre el número 8 tocando para el jugador Brookman Brookman para Delgado Delgado para Brookman acá viene siempre el número 5 Gastón Brookman abriendo su balón para la banda izquierda quien la recepciona siempre es el jugador Memo Rodríguez el centro Rodríguez bastante deviado habrá jugado más para el equipo de Los Ángeles Fútbol Club y que dicen los comentarios en la transmisión si hay muchos dicen que Fray Armand dice que gana Los Ángeles Fútbol Club 3 a 1 está Dólar está Oscar Rivera Javier Peñuelas saludito a todos los que están ahí Javier que dice que gana Los Ángeles Fútbol Club con gol de Carlos Vela acá Adar Spati que dice who will win match tell me please quien cree que va a ganar el partido yo la verdad apuesto con un empate con un empate 2 a 2 apuesto para el partido del día de hoy vamos con ese manito hacia arriba cuando hay un jugador resentido por parte del equipo de Los Ángeles Fútbol Club partido pausado acá en California saludos para Francisco Medina que dice vamos saludos ahí para Francisco de qué parte nos estás escuchando querido Francisco me imagino de justamente de Uruguay cuando estamos viendo quién es el jugador resentido vamos a ver fuerte falta lo cometen a Aaron Long el número 33 que todavía sigue quejándose de un golpe en su pierna izquierda si en la rodilla izquierda le duele al central un golpe contra el autor del gol el número 11 Tyler Boyd ahí está justamente Long que ya se para grandote Aaron Long vamos con esas manitos hacia arriba sigan con nosotros en esta transmisión 53 minutos desde Uruguay el mejor volante de la liga dice ahí Francisco Medina recordemos que Brookman tiene 30 años Gastón Brookman llegó a Los Ángeles Galaxy la temporada pasada surgió en el fútbol italiano en el Empoli pasó por el Groseto para el Pescara por el ya desaparecido Palermo en la temporada 2015-2016 vuelve al Pescara de hecho es parte de ese equipo que asciende parte esencial de ese Pescara que asciende en la 16-17 y después pasa por el Parma hasta el 2022 va a España en el Real Oviedo y ahora está en Los Ángeles Galaxy vamos a ver si en algún momento Brookman va a llevar a la liga uruguaya va jugando por la parte media del campo de juego siempre Ricky Puch ganando metros siempre sigue Puch Puch el paso en definitiva que no es bueno lo va recuperando en parte defensiva el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club pero la pelota que sigue en posesión de Los Ángeles Galaxy va dominando y jugando en territorio justamente visitante el cuadro local siempre con dominio absoluto del balón de la esférica de la pelota justamente por la izquierda aparece Rajim Edwards va tocando un cortador para la Ricky Puch y se anima Puch gira Puch va hacia arriba y cuando la toma Puch como lo dije es peligro para el equipo rival y se anima a ir hacia adelante sin ninguna timidez la va teniendo la va controlando siempre el número 8 Marco Delgado Delgado que va abriendo ese balón para la parte derecha ahora quien aparece siempre es el número 2 acá ven el brasileño Gallegari ahora jugando hacia atrás se va conectando con Delgado la pierde Delgado la recupera siempre José Cifuentes y atención que viene el surgido en la Universidad Católica el pase con Flanchet con Chample mejor dicho va cortando Edwards ahora respondiendo el medio campo del cuadro de Los Ángeles Fútbol Club la pelota que le llega sin ninguna dificultad al arquero del partido cae un jugador en el campo de juego atención cae un jugador directo al césped es Mavinga que de hecho en el primer tiempo ya estuvo resentido ahora en el segundo tiempo Chris Mavinga nuevamente vuelve a caer el piso si piden ingreso de los médicos vamos a ver si puede continuar en este segundo tiempo está muy dolorido hoy el jugador de la República del Com vamos a ver justamente porque se respala en primera ocasión venía la contra de Los Ángeles Fútbol Club ah se respala y ahí está ahí está el respalón que tiene justamente en la primera ocasión es una complicación en su pierna derecha está llorando en el campo de juego ahora Mavinga muy complicado en su pierna derecha al parecer se dobló el tobillo al parecer podría ser una posible en 15 ojalá ojalá que no sea así pero muy complicado el tobillo derecho el jugador africano sí, dudo que pueda continuar no sé si es el tobillo o la rodilla pero es la pierna derecha muy, muy dolorida me dudo el tendón de Aquiles tal vez por eso se tiró al instante al suelo me parece que se va a venir la primera variante del grupo local vamos a ver ahí está el cuerpo médico justamente haciéndole masajes es como por la altura de la pantorrilla se podría decir un poquito más abajo saludos para toda la gente que lo está sintonizando 229 personas viendo nos quedamos entancados en 173 likes vamos por esas 100 manitos hacia arriba llegamos a las 100 y prometemos que le vamos a traer todos los partidos de Carlos Vela y también de Javier Chicherito Hernández en esta Major League Soccer acá en formato radio lleguemos a las 100 manitos hacia arriba y a las 100 también vamos a dar el link para que ustedes puedan ver el partido con nosotros estamos tan solo en 73 likes así que vamos vamos por esas manitos hacia arriba que es totalmente gratis para nosotros vale un montón más de 240 personas viendo saludos a Uruguayo saludos también para para Val Bustos acá prenda la vela para otro gol de Bel es el Uruguayo ingenioso saludos para Alma Hernández para Jimena Cancha ganan Los Ángeles 2 a 1 no sé a qué ángeles se refiere saludos para para Frey Perdes Herdes saludos también para toda la gente que nos está viendo para Óscar Rivera 75 manitos hacia arriba faltan 25 vamos por esos 100 likes suscríbete al canal de Rey Deportivo UEFA Champions League UEFA Europa League Major League Soccer Liga MX las principales ligas acá por Rey Deportivo Liga de Honduras Liga de Costa Rica y sí al parecer ya se le acabó el partido justamente a Mavinga y todo parece ser que vendrá un cambio el primer cambio del partido justamente acá en el clásico de Los Ángeles sí se retira el número 17 de Kirib Mavinga ingresa con el número 4 el ex productor Dormund Sega Coulibaly ahí está entonces ingresa Coulibaly al campo de juego el número 4 vamos con esos likes muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta este momento sigan justamente dejando las manitos hacia arriba como bien decíamos el francés Seydoux Coulibaly que acaba de ingresar no confundir obviamente con Cadidoux Coulibaly tiene el mismo apellido pero obviamente son de distintas nacionalidades mejor dicho Sega Coulibaly que acaba de ingresar tuvo bien al día de sindicado ex-Borriza Dormund surgió en el Nancy también pasó por el Abranches de Francia y bueno ahora vuelve mejor dicho está en el fútbol estadounidense cuando viene por la parte izquierda siempre Ricky Puch atención penetra el área Puch va al centro y el centro pasado se interviene un jugador de Los Ángeles Fútbol Club habrá jugado más para el cuadro de Los Ángeles Galaxy por la parte diestra ofensiva vendrá el saque lateral que ya va a servir el número 2 Gallegari vamos con esas manitos hacia arriba 76 likes no nos quedemos entacados ahí viene Gallegari siempre Lucas Gallegari el brasileño que va tomando vuelo justamente en nombre de Los Ángeles Galaxy va jugando en cortadora con la pelota siempre la va manejando Marco Delgado Delgado para Gallegari se escapó esa pelota ese balón se escapó esa pelota para mí salió completa viene jugando siempre delicado en corto jugando para Ricky Puch bonito pase para Gallegari y si se entra Gallegari puede ser un golazo viene Gallegari gana de mejor manera el número 12 estoy hablando de Diego Palacios buen partido del ecuatoriano que está muy enojado porque dice que el balón había salido habrá jugador más para Los Galactos si nos queda media hora de juego y por ahora no tuvimos situaciones de gol en este segundo tiempo y se gana la tarjeta amarilla por reclamos Diego Palacios otro amonestado más justamente en el partido el segundo en Los Ángeles en si Los Ángeles Fútbol Club junto a Kelly Acosta ahí está entonces vamos a ir con esas manitos hacia arriba sigan con nosotros habrá un tiro de esquina nomás acá en Rey Deportivo acá en el Clásico que tú lo vives justamente por este gran canal por esta gran transmisión viene siempre el Memo Rodríguez con un centro bastante abierto despejando la defensa el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club ahora la pelota que se tiñe de blanco porque la va teniendo el cuadro Los Ángeles Galaxy con un pelotazo en largo quieren hacer jugar de nuevo el Memo Rodríguez la pelota que le pasó bastante por encima de su cabeza ese balón que se fue lejos se fue se fue se fue la pelota nomás del campo de juego vamos con esas manitos hacia arriba saludo para Francisco Aguirre saludo también para Val Bustos para Alma Hernández a qué equipo le vas independiente que sea de la MLS o no dinos a qué equipo le vas le vas a algún equipo de México a algún equipo de España algún equipo de Argentina que te guste a qué equipo le vas para que le entregamos la emoción justamente de tu equipo acá en Red Deportivo cuando un pase largo siempre le llega al número 22 estoy hablando del jugador Opoku Opoku dentro del área viene Opoku y sigue Opoku va tocando hacia atrás ahora aparece Buanga Buanga que tira la bicicleta viene la finta de Buanga Buanga jugando hacia la esquina del córner y en definitiva justamente le sacan el balón a Buanga habrá un tiro de esquina nomás para el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club si ahora intenta afirmarse Buanga que poquito en el partido por ahora escucha bien siete córner si siete córner de Los Ángeles Fútbol Club y dos córner más para el cuadro de Los Ángeles Galaxy lo que han sido nueve en total vendrá el centro por parte del número tres acá viene el centro de Mourinho el centro cerrado el cabezazo y ganó ganó el número 20 ganó Jotés y Fuentes en las alturas muy bien para el ecuatoriano casi casi el gol del cuadro visitante si por poco no amplía ahora nuevamente marcador por poco no se pone por delante era bueno cabezazo de Mourinho justamente ya cuando el cuadro de Los Ángeles Galaxy ahora en parte defensiva ahora cuando se arriba siempre con Brookman cae cae de manera fea cae el número 5 cae el por charrúa que sigue resentido en el campo de juego bastante adolorido quedan número 5 Brookman hubo una falta en ataque y lo más probable que haya una amonestación justamente para un jugador de Los Ángeles Fútbol Club vamos a ver de qué se trata al parecer es el número 20 estoy hablando de José Cifuentes vamos a ver justamente ahí qué linda cosa que le va a reclamar también Carlos Vela hay una tarjeta amarilla acá en el partido querido Homero una más para el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club estoy hablando para el jugador con el número 20 José Cifuentes justamente sí el tercero todos de Los Ángeles Fútbol Club junto a Diego Palacios y Kélin Acosta ahí está entonces 78 manitos hacia arriba vamos con esos likes suscríbanse al canal de Rey Deportivo 62 Minutos y qué debe hacer el cuadro de Los Ángeles Galaxy para ir en busca del segundo gol y es que los dos equipos están ahí están disputándose en medio del campo después verán cómo llegar al área rival pero por ahora la disputa es por ver quién domina el medio campo justamente acá viene el remate de Acosta un remate bastante fácil para el arquero Klisman ahora juega nomás para el equipo de Los Ángeles Galaxy saludos para Oscar Rivera que dice saludos desde León arriba de la América arriba de las Águilas y arriba también la Fiera dice Oscar Rivera que sigue justamente en la Conca Champions por eso mismo dice Oscar Rivera vamos por esa Conca Caf saludos para Pablo Vázquez que dice que van a ganar los LA Galaxy hasta ahora empatando los dos equipos goles de Carlos Vela goles también por parte de LA Galaxy un golazo de Tyler Boyd 226 personas viendo ahora en simultáneo tenemos 78 manitos hacia arriba vamos por esa 100 100 manitos hacia arriba y damos el link para que vean el partido vamos con esos likes no desaprovechen esta oportunidad vayan dejando like justamente si les gusta como relatamos si les gusta como comentamos suscríbanse también al canal de Rey Deportivo para que sigan toda la emoción de todas las principales ligas del mundo acá pues Rey Deportivo venía por la parte derecha siempre Jorge y si en definitiva le sacan el balón al número 22 o poco habrá juegan más para el equipo de Los Ángeles Fútbol Club vamos con esas manitos hacia arriba vamos con esos likes y los dos equipos que todavía no han realizado cambios querido Homero si solo Los Ángeles Galaxy lo ha obligado de la división de Mavinga por Kulibaly si justamente justamente por Kulibaly como bien decíamos y apegándonos al tema de los cambios que jugadores le gustaría ver y que jugadores cree que podrían entrar para cambiar la dinámica del partido por parte de los dos equipos en el equipo local me parece que sería importante la entrada de Jovesic y Julian Aude y en el otro lado me parece que la entrada del jugador Kulibaly ahí está entonces por la parte derecha siempre va jugando Ile Sánchez hacia arriba se va acomodando ahora con Opoku que aparece un poco más abierto de lo común va recuperando la pelota de buena manera Rajime Edwards jugando Chitras siempre con Bruckman se equivoca en esa entrega el uruguayo la pierde Tyler Boyd la recupera por la parte izquierda siempre Buanga va centralizando el balón gana de buena manera el número 5 que viene el jugador Bruckman tocando ahora para Ricky Puch y la toma el chiquitito Puch y siempre sigue con el balón Puch y sigue con la pelota Puch bonito de pase para buscar a Chicharito cortando de mejor manera Morillo la recupera Boyd sigue Boyd tocando ahora para Ricky y va hacia arriba Ricky Puch abriéndose el balón para la parte izquierda quien aparece siempre es el jugador Memo Rodríguez el remate en definitiva que no bueno la va ganando Ile Sánchez Sánchez que va jugando hacia arriba ahora tiene que bajar bastante Dennis Buanga se va acomodando siempre con el número 21 Diego Palacios Palacios para Buanga y prende la moto Buanga Buanga dentro del área viene Buanga el remate de Buanga que tomó mucho pero mucho efecto mucho chample ese remate que se fue directamente al saque lateral para el jugador en los L.A. Galaxy para que se den una idea del efecto que tomó este balón que iba directo al arco y terminó en un lateral para el cuadro local no es un partido de Buanga que es su sector al izquierdo y para adentro y rematar de derecha pero fue muy flojo el remate que se fue al lateral increíble el partido del número 99 increíble justamente los dos equipos que están haciendo un partido reñido un partido intenso de Nipuanga que no ha tenido su mejor versión el día de hoy va al saque lateral hacia atrás atención la roba de muy buena manera el cuartos y fuentes cae dentro del área ay qué error qué error que Rafael y penal y hay penal señoras y señores hay penal señoras y señores hay penal para el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club vamos a repasar la jugada había un saque lateral por parte de Edwards la piel la defensa del cuadro de Los Ángeles Fútbol Club y el jugador Sega Cullibaly el número 4 que va y de manera muy pero muy tarde llega a ese balón qué error Garrafal en la entrega por parte del régimen Edwards y Sega Cullibaly que también muy lento a la hora de responder pasa a llevar al jugador Cifuentes un penal bastante ingenuo por parte del equipo de Los Ángeles Galaxy y la oportunidad para el equipo visitante para adelantarse si Cullibaly que bueno se notó porque suplente en este partido Cifuentes lo anticipó bien le comentó un tonto FAU bien sancionado el penal y ahora tiene la oportunidad de ponerse en ventaja el equipo visitante vamos con esos likes vamos con esos manitos hacia arriba muchísimas gracias por estar con nosotros vendrá Carlitos vendrá Vela acá viene el capitán viene Carlos Vela vamos a ver qué va a pasar la surda al mexicano ante el arquero Clisman está el jugador Jonathan está también Carlos Vela vendrá el mexicano todo listo todo preparado acá viene el capitán en busca de su doble este personal vendrá Vela y el triunfo de Los Ángeles Poodle Club acá viene Carlitos 3 2 1 Carlitos Carlitos gol 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 de Carlos Vela gol de Los Ángeles Poodle Club y ahora sí dan vuelta el resultado comenzaron con una derrota por la mínima aparece Vela en primera instancia con un golazo con una rosca impresionante y ahora convierte desde el punto penal desde la pena máxima hace su labor de muy buena manera el número 10 el capitán el principal referente de este equipo que justamente toma al equipo lo pone en su espalda y dice que va ganando Los Ángeles fútbol club 2 a 1 2 a 1 los Ángeles Galaxy lo engañó con el cuerpo Carlitos Vela que no está haciendo un buen partido pero convirtió los dos goles de su equipo el primero un golazo y este que engañó con el cuerpo que iba a patear al palo derecho del arquero que ahí fue el guardameta Kivinsmann pero pateó cruzado el zurdo y pone 2 a 1 para su equipo justamente no tan activo en el campo de juego pero cuando le ha tocado responder responde de muy buena manera cuando viene el pase filtrado por parte del jugador Cifuentes atención está Opoku siempre dentro del área quiere enganchar Opoku le quita la pelota al ganés habrá un tiro de esquina nomás para el cuadro Los Ángeles Ángeles FC mejor dicho que ahora va en busca en busca del tercero y Los Ángeles Galaxy que la verdad ahora están bastante pero bastante replegados hacia atrás si otro choque anímico para este equipo local justamente saludo para Elizabeth Canela que dice si hubiera descenso ese Galaxy se va a la segunda dice Elizabeth bastante picante el comentario saludo para Christopher que dice gol en el minuto 70 dice ahí Christopher saludo para toda la gente que nos está sintonizando atención acá viene el centro cerrado el cabezazo golazo 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 Ryan go 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 de Ryan Hook insky aparece el number 24 para marcar justamente el gol número 3 en esta tarde acaba el cuadro de Los Ángeles Poodle Club y aún así también el cuadro de Los Ángeles Galaxy que tenía lo suyo bueno a pesar de todo esto a pesar de ir ganando en los primeros minutos, lo da vuelta el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club aparece el lateral izquierdo ganando, aprovechando los Spass el mal marcaje del equipo local y marca el tercer gol de este clásico Sí, dos cachetazos para Los Ángeles Galas y primero penal este córner ahora, bien ejecutado por Carlos Vela y solo, solo cabeció Hollis perdió la marca Marco Delgado y buen cabezazo del lateral derecho, la cambió de palo inatajable para Kingsman con el 3 a 1, se va definiendo un poco de historia Salud para Elisa Descanela, también para Christopher también para Alessandro Geiran que dice hace rato que dice Goal y está recién lo grita bueno, estamos por cuestiones geográficas un poco retrasados en la señal, pero aún así para Sudamérica para la gente que no tiene la posibilidad de ver el partido, lo estamos llevando en formato radio, hay cambios en los dos cuadros va a haber tres cambios en el equipo local ahora cuando tengamos los tres bien confirmados los vamos a ir confirmados nos vamos a ir llevando en el equipo instante se retiró el número 10 Carlisto Vela vamos a ver quién es el que ingresó en su lugar veo que ingresó yo Belchich Los Ángeles Galaxy pero bueno, ahora cuando tengamos todo confirmado lo repasamos en blanco justamente vamos con esas manitos hacia arriba por la parte de Diestra va jugando siempre el número 2 estoy hablando de Galegari Galegari tocando ahora en corto para Segacur y Validon goles en menos de 3 minutos para el cuadro de Los Ángeles Galaxy un balde de agua fría tremendo el que está recibiendo justamente el cuadro de los Galácticos que la pasa mal en la MLS y viene por la parte diestra justamente para recuperarse el centro por la parte diestra pero bueno y ahora sí los cambios entró el número 7 en Los Ángeles Fútbol Club sí uno de los que entró es el jugador Efraín Álvarez otro que ingresó fue Julián Aude y Dejan Jovechich no llegaron bien quienes se fueron de la cancha pero también ingresó Stipe Buick por Carlitos Vela en Los Ángeles Fútbol Club es el único confirmado que tenemos por abajo ahí está entonces Stipe Buick ingresó con el número 7 Julián Aude ingresó con el número 3 en el equipo de de Los Ángeles Galaxy por el número 44 estoy hablando de Raheem Edwards los otros dos cambios no los tengo pero ahí tengo un primer cambio en Los Ángeles Galaxy ahí apenas tenga los cambios me interrumpe no más querido querido Mero jugando por la parte izquierda siempre Diego Palacios hacia arriba va buscando algún jugador por parte de su equipo de Los Ángeles Fútbol Club quería buscar justamente a Stipe Buick que no podía retener ese balón ahora por la parte 10 trabajó en el cuadro de Los Ángeles Galaxy siempre con la pelota aparece el hombre que tiene el número 6 está veniendo de Ricky Puch abriéndose al balón para la parte izquierda ahora con el balón viene siempre Aude acá viene Julián Mano por parte de Julián Mano por parte del surgido en el cuadro de Los Ángeles de los Ángeles Fútbol Club y viene el cuarto de atención pase filtrado buscando siempre el jugador de Mi Buanga abrazo uno más para Los Ángeles Galaxy y bueno mal pero mal presente del equipo local sí totalmente totalmente no es buen buen presente Los Ángeles Galaxy que todavía no conectan una victoria en lo que va en el torneo y solo tres empates sí totalmente totalmente los dos equipos que la verdad están en diferencias realidades el equipo de Los Ángeles Galaxy el equipo de Los Ángeles Fútbol Club va jugando hacia arriba siempre el Ricky Puch reclaman una mano dentro del área en definitiva habrá jugador más para el equipo de Los Ángeles Galaxy ahora ya va jugando de atrás siempre el jugador Sega Kunibali se va posicionando por la parte izquierda donde aparece el jugador Ricky Puch abriéndose al balón para la parte derecha atención acá viene el centro cortando mejor la defensa del cuadro de Los Ángeles Galaxy ahora tiro de esquina para Los Ángeles Galaxy justamente la defensa de Los Ángeles Fútbol Club fue quien cortó esta hora sí vamos a ver cómo resultan los cambios que todavía no los puedo confirmar sé que ingresó el número 9 de Jan Sobejic me parece que uno de los que se retiró fue Chicharito bueno el de Aude por Edwards está confirmado vamos a ver cuál fue el tercero que fue Aguirre que lo estoy viendo acá Daniel Aguirre el número 37 nos falta ver quién es el que salió ahí está tengo confirmado Memo Rodríguez fue que salió y Tyler Boy finalmente fue el otro que salió del partido ya atención que agarra la pelota siempre Buanga sigue Buanga ganando metro Buanga Buanga dentro del área ya que viene Buanga y el cuarto el cuarto el cuarto el pase ahora para Opoku y lo que se devoró y lo que se devoró es tremendo lo que se acaba de perder Opoku ese escandalón Solak el carrerón de Buanga que se enoja también el número 99 porque todo el esfuerzo no valió para nada centra ese balón para Opoku y al frente el arco el arco totalmente destapado porque Griezmann estaba en otra parte Opoku el ganés que falla una que yo creo que no se va a repetir Buanga por fin apareció desbordó bien se llevó a un hombre y llegó exigido Opoku que el zurdo partió de derecha tirándose al piso y se roba el gol para cerrar el partido ahí está entonces vamos con esas manitos hacia arriba muchísimas gracias por estar con nosotros el partido que sigue 3x1 un partido que se le escapó de las manos muy rápido el cuadro de los ángeles Galaxy sigan con esas manitos hacia arriba muchísimas gracias por estar con nosotros díganos de qué parte nos están sintonizando si quieren ver el partido junto a nosotros a través del link que tenemos disponible vamos por esas 100 por esas 100 manitos hacia arriba 87 likes hasta ahora que nos están dando justamente venía de ella Jovelchitz la perdía Jovelchitz la recupera Jovelchitz muy bien Jovelchitz pierde el valor nuevamente la recupera en parte defensiva el cuadro de los ángeles los ángeles fútbol club ahora con la pelota siempre la va manejando el número 24 acá viene el autor del tercer gol Hollingshield que va tocando ahora para el número 20 estoy hablando de José Cifuentes va tocando con Keling Acosta Acosta para Cifuentes y Fuentes para el sector izquierdo ahora con su compatriota Palacio Palacio para el jugador Cifuentes Cifuentes para Palacio en definitiva quería buscar a Buanga el 99 que subía hacia arriba un pase filtrado que es cortado para el arretero y habrá jugado más para el equipo de los ángeles Galaxy 76 minutos ya y usted cree que este resultado se va a quedar así hasta el final no sé si así pero veo difícil que los ángeles Galaxy pueda rescatar algún punto de este partido pase filtrado desde atrás querían buscar al jugador estoy hablando del número 37 Daniel Aguirre habrá jugado más para el equipo de los ángeles fútbol club vamos con esos likes vamos con esas manitos hacia arriba y quien cree usted que fue el principal protagonista de esta remontada del cuadro visitante yo creo que obviamente el hombre del partido va a terminar siendo Carlos Vela por el doblete pero a mí me gustó José Cifuentes si yo estoy de acuerdo bastante dinamismo de José Cifuentes cuando viene un cambio por parte de los ángeles fútbol club se va el número 22 cuando Opoku e ingresa el número 19 en el cuadro de los ángeles fútbol club se va Opoku entonces segundo cambio en el equipo visitante ingresa con la 19 Leeds United Mateus Bogus el polaco ahí está entonces Mateus Bogus que ingresa al campo de juego para darle un poco más de respiro en esa parte ofensiva del cuadro de los ángeles fútbol club ya me vas a tener como como quedan estos dos equipos en la conferencia oeste respectivamente justamente con este resultado parcial ya me vas a estar diciendo querido Homero cuando viene siempre Ricky Puch abriendo ese abrón para Daniel Aguirre el estadounidense que amortiguo va el balón de muy buena manera con su músculo va tocando ahora para Gallegari Gallegari que va jugando hacia arriba la va posicionando siempre y la va parando el número 8 Marco Delgado nuevamente con Aguirre jugando hacia arriba con el jugador Delgado Delgado con Aguirre no se puede conectar nuevamente con Marco y la recupera el polaco recién ingresado acá viene Bogus va jugando hacia el sector izquierdo se va posicionando siempre con Buanga un cambio de frente perfecto que lo recepciona de mejor manera siempre Duke Duke para Bogus el remate el arrequero tremendo espléndido figura mejor dicho seguro el número 33 va jugando hacia arriba con la pelota siempre viene Puch Puch que va jugando ahora con Boyle Ditch se le va el balón Acervio ahora juega nomás para los Ángeles para Jesús García que dice que era no fue el mundial porque el DT que tenía México tiene su favorito nivel dijo que dejaría su lugar a un joven dice Jesús García solo perdón que lo está viendo venía siempre vivo con la parte derecha solo para Uruguayo para Fray Erdes para Salvador Rivas para Elizabeth Canela ustedes cómo creen que va a terminar este partido anota un gol en la Galaxy creen que va a terminar más abultado para el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club lo llegan a empatar en Los Ángeles Galaxy porque todo puede pasar en el fútbol ¿cómo creen que termina este partido que se le escapó bastante rápido al cuadro local? Sí se le fue rápido fue amonestado Julián Aude en el equipo local en una jugada donde terminó cometiendo una falta y con estos resultados Los Ángeles Fútbol Club terminan la segunda posición con 17 con un partido menos y Los Ángeles Galaxy con solo 3 puntos no es colista de la tabla por diferencia de gol con tan solo 3 unidades Vamos con esa manito hacia arriba muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión saludos para toda la gente que nos está viendo para Val Busto también para Uruguayo cuando viene el cuadro de los Ángeles a Galaxy rápidamente por el medio va tocando Pucho ahora para el Chicharito acá viene siempre el Chicharito el remate el Chicharito y el desvío que le dice que no el desvío que le dice que no al gol del Chicharito se va hacia arriba se va a dar un habrá un tiro a esquina nomás para el cuadro de los Ángeles Ángeles Galaxy era buena esta de Chicharito se encontró con la pelota remató el zurda y con un rebote casi se le mete por encima del que era más fácil justamente vamos con esas manitos hacia arriba Chicharito que ha tenido un partido bastante flojo viene siempre Pucho en el centro y sacando el cuadro de los Ángeles Fútbol Club ahora va sacando hacia arriba siempre Aguirre sucesión de cabezazos gana de cabeza siempre Bogas acá venía el jugador recién ingresado estoy hablando de Bagus mejor dicho el polaco perdí ese balón justamente el jugador de los Ángeles Fútbol Club por la parte derecha va ganando siempre Boyer Gigi siempre sigue el Serbio bonito pasa el Serbio aguirre gana de mejor maneras y fuentes hacia arriba despejando el ecuatoriano la pelota que se queda del medio campo la va controlando siempre el número 5 acá viene el jugador Brookman va tocando en corto ahora para Ricky Puch jugando hacia arriba ahora con James Neal Neal para Puch el remate de Puch palo 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 el parante derecho que le dice que no un verdadero golazo el que era el que remató justamente el ex Barcelona Ricky Puch se animó con un remate con diestra y el palo que salva el arco del cuadro de los Ángeles Fútbol Club después de esta me comentas querido Mero porque viene Puch nuevamente por el medio va cortando el cuadro de los Ángeles Fútbol Club se salvó justamente el cuadro visitante se salvó se salvó Ricky Puch que bajó mucho nivel en este segundo tiempo terminó pegando la pelota en el palo y era el descuento para el equipo local que lo pierde por dos tantos quien metió los goles pregunta José Luis Ramírez los goles los convirtió por el parte del LA Galaxy el jugador estamos hablando del número bueno ya lo voy a decir doble de Carlos Vela gol de Tyler Boyd por parte del LA Galaxy justamente y por parte del equipo del LAFC también marcó Holy Spirit cuando viene siempre Chicharito Hernández dentro del área sigue Chicharito Chicharito frente al arjero acá está el Chicharito el remate y el arjero tremendo espectacular John McCarthy el balón que se va hacia arriba no es la tarde no es el partido no es la temporada Chicharito Hernández muy buen pase desde atrás el que recibe justamente Chicharito por parte de Ricky Puch y casi 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 frente al arjero el uno contra uno nos ganó justamente McCarthy ahora vendrá el tiro de esquina en el centro el cabezazo se va hacia arriba ahora juega de atrás nuevamente Chicharito pero lo cierto que bastante ineficaz hoy día el mexicano sí gran pase de Ricky Puch le quedó a Chicharito Hernández que mano a mano pero se hizo enorme Maharshi con el brazo derecho a terminar desviando al corner se salvó de los Ángeles de Fútbol Club que se está relajando en estos últimos minutos se está relajando justamente el cuadro de los Ángeles de Fútbol Club sabe que el resultado prácticamente está para ellos vamos por esas 100 faltan 9 faltan 9 manitos hacia arriba vamos por esos 100 likes a las 100 aunque quedan poquitos minutos para que termine a las 100 damos el link para que ustedes vean el partido vamos por esas 100 manitos hacia arriba saludo para Marco Gamer también para Fly Herdes para Elizabeth Canela bueno que está criticando ahí al al Chicharito Hernández muchísimas gracias por estar con nosotros vamos con esas manitos hacia arriba y con estos resultados ¿cómo quedaría la liga? sí quedaría los Ángeles de Fútbol Club en la segunda posición con 17 puntos y un partido menos el equipo local compartiendo la última posición de la tabla con tres unidades vamos con esos likes vamos con esas manitos hacia arriba muchísimas gracias por estar con nosotros sigan en la sintonía de Rey Deportivo que vamos a a traerles justamente lo que va a ser ¿no? el partido por Liga MX entre León y el equipo de Monterrey saludo para Valerruz también para Fray Erdes para Val Bustos sigan con nosotros 92 manitos hacia arriba vamos por esas 100 que faltan 8 nomás viene por la banda izquierda el cuadro de Los Ángeles Galaxy buscando siempre a Bobby Elgich se va acomodando de a poco ahí con el jugador estoy hablando del número 37 de Guerra para Bobby Elgich el centro de Bobby Elgich aparece totalmente solo el número 8 que viene Marco Delgado golazo 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 gool 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 el cuadro de Los Ángeles Galaxy toma la pelota delgado y se apura justamente el número 8 porque quiere ir a ganarlo ahora el cuadro de Los Ángeles Galaxy tiene que empatarlo la remontada que comienza a poco en 84 minutos gran jugada por la parte izquierda la armó todo el recién ingresado el Sergio Golejich y el centro para el número 8 Marco Delgado que ingresaba totalmente destapado por la parte 10 del área y un final agónico que tenemos acá en Los Ángeles si se relajó el equipo de Islantra una gran jugada colectiva en el equipo local el Sobic desbordó bien tiró el centro de zurda para el ciudadito Hernández que apenas la desvió y apareció por el segundo paro el número 8 Delgado pero cometió un error en el gol de Falling Shield y con esto en cual el partido tan solo un gol buen partido la ex dice ahí Uruguayo vamos por esas manitos hacia arriba 213 personas que nos están viendo vamos con esos likes sigan con esos likes justamente saludos para Lecho Correa que nos dice saludos desde Bichita, Kansas ánimo Galaxy vamos por el empate vamos a ver vamos a ver ustedes creen que van a empatar el cuadro de los Galaxy justamente vayan diciéndonos vayan dejando un sí o un no empata Galaxy sí en los comentarios no empata no en los comentarios vayan dejando vayan dejando la caja de comentarios sí o no si empata sí o no lógicamente el cuadro del Galaxy cuando viene Puch Puch que va tocando ahora para Guirre Guirre cuando hacia arriba despejando el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club y viene la contra y viene la contra y quieren liquidar el partido ahora con la pelota siempre viene Buk por la parte derecha sigue el número 7 Buk frente a Neil viene Buk con el centro bastante bastante de vía 85 minutos y vamos a ver si el cuadro del Galaxy no empata querido Mene vamos a ver que pasa los últimos 4 minutos ya del partido y puede pasar cualquier cosa que se amplíe la ventaja para los Ángeles del FC o el empate justamente búscame ahí cuáles son los próximos rivales de cada uno de estos dos equipos cuál es el próximo rival de los LA Galaxy el próximo rival de los LA FC cuando vienen por la parte media cuando siempre el marco delgado el autor del gol que va buscando hacia arriba siempre al Chicharito Hernández que al Chicharito habrá un tiro libre habrá un tiro libre en ofensiva para el cuadro local si vamos a ver quedan 4 minutos nada más y no tiene que cometer los errores veo jugadores muy cansados del equipo visitante absolutamente ya va jugando Puch en corto ahora con la pelota va cortando siempre el número 9 estoy hablando de Joven Jic le cometían falta fuerte falta y atención que viene la recuperación por parte de Los Ángeles del Fútbol Club la va robando de buena manera el jugador Buanga Buanga que va hacia arriba ganando metros bien Buanga Buanga que sigue y gana de mejor manera SEGA Curibaly y no la despeja SEGA Curibaly tiene que reventar ese balón va jugando hacia arriba justamente Curibaly ahora con la pelota viene el número 6 estoy hablando de Puch nuevamente para Delgado y atención que se estructura la contra por parte de los L a Galaxy y voy en GChile pregunta Delgado que pase me diste pase bastante horroroso que es el número 8 despejando el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club ahora con la pelota la va recepcionando Neil y el equipo de Los Ángeles Galaxy que va con todo hacia adelante si ahora tiene que aprovechar porque está descoordinado Los Ángeles Fútbol Club y no se encuentra en el partido vamos con esa manito sucia arriba que bonita voz dice ahí JS Producciones gracias saludos para Val Bustos también para Luis Antonio Hernández para toda la gente que lo está viendo muchísimas gracias va jugando por la parte media del campo de juego estoy hablando del número 6 acá viene Puch abriendo para el sector de derecho el campo de juego ampliando el volumen ahora se va conectando con Daniel Aguirre mal pero mal pero mal pero mal pase por parte de Aguirre habrá jugar más para el equipo de Los Ángeles Fútbol Club repito repito la dinámica solo para Efraín Rodarte acá para Blood Blood Park no sé si lo dije bien saludos para toda la gente que lo está viendo muchísimas gracias 234 personas viendo dejen sí o no si lo empata o no el cuadro de los LA Galaxy y vamos por esas manitos hacia arriba somos más de 220 personas viendo vamos por esas 100 es totalmente gratis amigos y amigos de Rey Deportivo por favor por favor no me hagan mendigar likes no me hagan insistir vamos por esas 100 que es totalmente gratis vienen los cambios ingresa el 30 se va el 20 en Los Ángeles Fútbol Club ingresa el español Sergi Palencia se retira el 20 José Sifuentes ahí está entonces buen partido desde Sifuentes me decía perdón perdón como decías se me cortó un poquito si 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 no te decía que me había dicho buen buen partido de Sifuentes no ah si si para mi sacando obviamente el doblete de Carlos Vena me parece el mejor del equipo que por ahora va ganando el partido narrador como dices que te llaman dice yo soy Jaime Silva acá el que le lleva los relatos los comentarios Homero González justamente vamos con esas manitos hacia arriba vamos con esos likes el Rey Deportivo en vivo con la MLS va jugando en corto siempre el número 2 estoy hablando del jugador Gallegari Gallegari para la parte izquierda viene jugando siempre Ricky Puch que va hacia arriba se quiere conectar ahora con el número 9 Joel Gich falta en ataque por parte Puch ay bueno se arma todo se arma todo porque lo empuja su compatriota Sánchez de español a español esa falta y el árbitro que tampoco se le va el partido de las manos los jugadores que le van a reclamar hay un jugador bastante resentido en el campo de juego parece que es el número 24 bueno pasa de todo si entre los 3 españoles Ricky Puch Sánchez Valencia le van al árbitro ahora Valencia está muy dolorido en el piso último minuto de juego encima último segundo llama a los desenciones vamos por esos likes no quiero insistir amigos y amigas de Rey Deportivo vamos por esos 100 al menos 110 para el día de hoy porque somos de 138 personas viendo vamos por esos 100 likes número 100 y le mando el link del partido para que vean los últimos minutos con nosotros tengo el link acá en mis manos todo depende de ustedes todo depende de ustedes lleguemos a los 100 likes todo depende de ustedes saludos Reglatores dice Efraín Rodarte saludos para ti querido Efraín saludos también para Héctor muchísimas gracias por estar con nosotros sigan con nosotros porque va a haber mucho más acá por Rey Deportivo faltan dos faltan dos manitos hacia arriba faltan dos y ya preparo el link faltan dos y ya preparo el link vamos por esos 120 vamos por esos 120 manitos hacia arriba prometanme que vamos a llegar a las 120 vamos por esas primeras 100 y les mando el link señoras y señores gracias Jaime Silva Terrifas en la narración la haces entretenida dice Fray Ernest muchísimas gracias de verdad y también saludos al analista ahí a Homero González dice Fray Erdes querido Homero mucha gente que lo está utilizando 90 minutos cumplidos 8 más vieron acá en este clásico final de infarto si no se porque no se fue expulsado Palencia pero tiene una patada desde el piso Ricky Push se fueron ambos amonestados justamente y vendrán los cambios por parte del equipo de los LA Galaxy se va el autor del gol se va el 8 Marco Delgado ingresa el 7 Efraín Álvarez último cambio del equipo local ahí está entonces ingresa Efraín Álvarez con esto agota los cambios 8 minutos y vamos a ver qué pasará qué misterio habrá puede ser mi gran tarde podrá ser la gran tarde por el cuadro del LA Galaxy para el cuadro del LA FC vamos a ver agregaron 8 y atención que viene el cuadro del LA Galaxy los galácticos en busca de la victoria siempre viene el jugador con los números 37 estoy hablando de Aguirre Aguirre hacia atrás se va conectando ahora con Brockman Brockman qué bonito pase para Aguirre pase filtrado está buscando siempre el chicharito dentro del área va el remate y al arquero tremendo tremendo espléndido fantástico increíble impresionante todos los sinónimos para el arquero McCarthy que saca una mano derecha como un gato como un gesto felino como cuando el gato lucha con la lana a sí mismo McCarthy con una mano derecha totalmente estirada le dice que no al gol de Gallegari vendrá el tiro de esquina para el cuadro galáctico acá viene el centro cerrado va ganando la altura siempre y habrá tiro libre señoras y señores tiro libre en definitiva la falta que le cometen al número 3 Julián Audi habrá un tiro libre para el cuadro de los LA Galaxy y lo recibe rápidamente el cuadro de los LA Galaxy lo sirve rápidamente mejor dicho pelotazo largo falta en el ataque por parte del cuadro galáctico qué gran partido vivimos sí, gran partido gran partido a Tajadón de Maharshi y ahora el equipo local que va en búsqueda de ese gol agónico vamos con esas manitos hacia arriba llegamos a las 100 muchísimas gracias vamos por esas 120 y bueno lo prometido deuda queridos amigos acá está ahí está ahí está el link para que ustedes vean justamente la transmisión lo prometido es deuda queridos amigos y amigas de Rey Deportivo ahí me rifé con el link así que sigan con nosotros justamente ahí está el link para que vean la transmisión en vivo y en directo junto a nosotros como no vamos con esas manitos hacia arriba salió para Diana también para Val Bustos acá para Efraín Rodarte para Kevin 105 manitos hacia arriba vamos vamos por esas 120 vamos por esas 120 sigan con nosotros ya jugando el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club desde atrás ahora con la pelota la va respondiendo por la parte derecha el cuadro de Los Ángeles Galaxy Brown se ha quedado atrás nomás para el cuadro de Los Ángeles de Fútbol Club le parece bien que hayan agregado 8 minutos un poco exagerado pero sí 5 por lo menos tendría que haber respuesta vamos a ver qué va a pasar con esas manitos hacia arriba vamos vamos justamente suscribiéndose al canal de Rey Deportivo vendrá la Liga Mexicana cuando va jugando de atrás siempre el jugador Palencia y atención bonito bonito pase la va recuperando siempre el jugador con la número 37 Aguirre el centro Aguirre va cabeceando siempre el número 6 ahora si la va conectando siempre para Álvarez va el remate por parte el número 7 que no es bueno ya va sacando el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club viene la contra con Wanga y va saliendo de muy buena manera que no estoy hablando del número 33 Klisman se equivoca en la entrega Klisman y atención viene la contra Los Ángeles Fútbol Club va ganando de mejor manera Buk le corta la pelota Buk va ganando Neil que va hacia arriba ahora con la pelota aparece siempre Juliana Aude Aude hacia el medio con el balón la va controlando siempre el número 37 estoy hablando del jugador Aguirre jugando hacia atrás ahora con Puch Puch se va animando con el número 7 Álvarez el pase filtrado que no es bueno 8 minutos faltan 3 faltan 3 3 más y no jugamos más ahora con el balón siempre viene Puch Puch que va jugando hacia arriba aparece Aguirre Aguirre mal pase en parte de Aguirre en parte ofensiva sigue atacando justamente el cuadro Los Ángeles Galaxy y atención se escapa Wanga se escapa Wanga acá viene Wanga Wanga jugando hacia arriba viene el número 99 controlaria esta Wanga y el arquero tremendo espléndido fantástico impresionante el arquero sigue el balón en posición de Wanga ganando de mejor manera Gallegari final de infarto acá en Estados Unidos que partido mal de Kulibaly desde que ingresó hizo el penal casi comete otra falta ahora le ganó con Wanga en velocidad otro Klinsman que es contra la figura de partido absolutamente mal partido por parte de Kulibaly vamos con esos likes vamos con esas manitos hacia arriba sigan con nosotros en esta transmisión muy buenos comentaristas nos dice acá Luis Antonio muchísimas gracias a ti querido Luis por escucharnos vamos por esas 110 manitos hacia arriba mandé el link dos veces no sé si aparece en el chat de comentarios acá parece que se vio no entiendo lo que pasó va jugando el cuadro de Los Ángeles Galaxy por la parte diestra va despejando el cuadro de Los Ángeles Football Club ahora en parte bella la va manejando justamente el cuadro de la franja cruzada ahora viene con el balón siempre Ricky Puch va tocando hacia arriba con la pelota aparece Álvarez Álvarez para Puch Puch que va hacia arriba y le sacan el balón justamente a Puch el balón ahora que va por la parte derecha la va recuperando siempre Aguirre acá viene el centro de Aguirre y el arquero y se queda con el balón vamos por esos likes vamos por esas 120 manitos hacia arriba tienes el número de los de los tiros de esquinas que acá lo pide eh Doom 6 querido querido Homero 8 por cada lado ahí está entonces Homero González que nos dice que hay 16 en total hace tiempo que no había un partido con tantos pero tantos tiros de esquina Neil que va jugando hacia arriba se va conectando ahora con el número 2 Galegari Galegari se equivocan ese pase la recupera el cuadro de Los Ángeles Football Club vamos a ver que va a pasar bonito pase de Sánchez y acá viene el gol no no pudo ser era era tan solo tocar ese balón por parte de Buanga era meter la puntita solamente la puntita solamente la puntita no en definitiva no no metió la puntita va jugando en parte defensiva el cuadro de Los Ángeles Galaxy la va teniendo siempre el número 4 está ganando a Sega Kulibaly Kulibaly que va jugando hacia arriba con la pelota aparece Puch Puch que va jugando en corto ahora con el número 7 está Álvarez y atención que los galácticos que van en busca del empate en busca de la épica acá viene siempre Puch abriendo ese balón por la parte izquierda aparece Jovel Vich Jovel Vich que va a tocar nuevamente para Puch y por qué nos entra Puch el pase filtrado Puch se demoró mucho la pelota que se le devuelve justamente al cuadro de Los Ángeles Galaxy acá aparece aquí por la parte derecha atención dentro del área viene Chicharito Chicharito pide una mano Chicharito pide una mano Chicharito señoras y señores atención ah bueno Chicharito le empieza a gritar a Costa en la cara atención a Costa con Chicharito el árbitro del partido que nos calma a los dos pasó de todo dentro del área qué partido estamos viviendo ya habrá un tiro de esquina saque de esquina y podría ser la última del encuentro acá viene el tiro de esquina cerrado el arrejero con los puños la pelota que le queda a Puch y si le pega a Puch podría ser acá viene Puch al centro el cabezazo dentro del área está ahí cortando Eris Sánchez muy bien Sánchez la pelota que la va perdiendo siempre Aguirre y habrá jugador más para el cuadro Los Ángeles Galaxy querido Homero final de infarto final de infarto veremos qué puede hacer en esta última ya de este partido ahora juega más para el cuadro Los Ángeles Galaxy acá viene el centro cerrado saliendo el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club le va recuperando Puch final 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 del partido señoras y señores terminó 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 el encuentro Puch totalmente desaforado dice que no debería haberlo terminado pero para mí está bien porque era la contra del equipo rival de hecho por eso mismo termina el partido y el clásico que nuevamente al igual que los últimos dos clásicos se le lleva el LA Fútbol Club y nuevamente con un resultado de 3 a 2 si gran victoria del equipo instante la tenía cómoda con el 3 a 1 después se durmió un poquito se dejó estar y ahí es cuando apretó un poco más Los Ángeles Galaxy se encontraron con el gol del 3 a 2 pero no le alcanzó a este equipo que se le notan las falencias y por qué está en la posición que está no apareció Boguanga pero eso le alcanzó igual para que los Ángeles de Fútbol Club se ponga y se prenda todavía más con un partido menos en los puestos altos de la tabla en la zona D le acerté al marcador le acerté al marcador dije que darían 3 a 2 si muy bien Oscar Rivera yo tengo yo tengo su comentario guardado así que muy bien ahí por el oráculo Rivera saludo para Frank Erdes saludo también para Luis Antonio Hernández para Efraín Rodarte para Elisa Canela bueno y el cuadro LA Galaxy que sigue que sigue en las sombras y el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club que sigue presionando a los de arriba justamente si totalmente pero bueno falta mucho todavía esta MLS 30 partidos le quedan así que vamos a ver que pasa al término del torneo justamente querido Homero González un gustazo haberte compartido pantalla por primera vez acá junto a ti en Rey Deportivo y bueno espero que sea la primera de muchos más un gusto como siempre gran transmisión a todos también los que se conectaron del otro día y del otro lado perdón y veremos si nos toca nuevamente en algún otro partido como se fue en Rey Deportivo no se despeguen de la transmisión de Rey Deportivo vendrá la Liga MX muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en lo que fue el clásico de Los Ángeles el clásico angelino que se lo llevó el cuadro visitante el día de hoy el cuadro de Los Ángeles Fútbol Club sigan con nosotros denle el like y suscríbanse a nuestro canal saludos para Elizabeth también para Efraín para Gonzalo para toda la gente que nos dio muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno nos vemos hasta que el fútbol hasta que la Major League se ve hasta que estos clásicos nos vuelvan a unir chau 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 chau